Y lo usáis vosotros, que queráis Ahí está, meten mierda, bien Todo lo que veáis que lo vais a usar Fuera, todo fuera A ver, la mina de hierro me la dejo, ¿no? O la vamos a... Qué mala El carbón, el carbón hay que cogerlo, ¿no? Para hacer... La roca me la quedo, ¿vale? Que necesitamos más cofres, tío Sí, hace falta poner más cofres aquí arriba El diamante, ¿yo tengo un diamante? Tenemos un diamante, ¿eh? Si tenemos... ¿Quién tiene otro diamante? ¿Alguien tiene otro diamante? Le he dejado uno en el cofí No podemos usar diamante esta semana No, no se puede Sí podemos, coño Para reforzarnos la casa No, habría que preguntar Han dicho que no, ¿eh? Vale, crack No es que no se puedan cerrar más diamante No, han dicho que no se puede picar diamante ¿Picar diamante? Pero este diamante, ¿quién lo ha pillado? El caso es que no podemos... Lo tenía yo delante de un cofre Pero no lo he picao Oye, pero tú Que yo me tengo que llevar Que a bien sales Vale Adiós Nos vemos, tío Vale, Juan Tapa esto, tío Que mira cómo está Sí, sí, pero coño Necesito bloques, tío Voy a mear He puesto yo un montón de bloques arriba Arriba tiras Vale, voy a pillarlos Que ellos, hermano Nos han jodido la casa Tenemos tofea, tío Bueno, y nosotros ahora Dejedón, ¿no? Ya también, es verdad Pero lo hemos matado Cuando no había tregua, ¿no? Ya Esto lo tapo todo Ole Eh... Esto también Tapado por aquí Vale, escucha Con roca lo estás petando, ¿no? Te ayudo ¿Algo más? Espera No, no, no Estoy tapando Yo solo estoy tapando Vale, voy a tapar Por lo menos Para tener algo más, ¿sabes? Más recogido No puedo, no puedo Ya está, ya está Ya está todo tapado No, falta... Ah, vale, es que ahí hay una puta Ole, ole Diez meses ya No se puede tapar eso Porque hay una... Ha muerto ya alguien, ¿no? Dijiste que se acabó el rolé Sí, aquí Sí, aquí Pues pícala, pícala ¿Puede? Sí, la quito Tengo yo ¿Dónde está? A ver esta Que supone que está roca ¿No se pueden picar las tumbas, señores? No Creo que no O sea, no sé cómo va eso Mira de quién es la tumba Pues no sé Es la de Antonio, creo Da igual La pongo aquí ¿No se puede picar? No se puede ¿Necesitáis las llaves sí o sí, entonces? Pues... Esto se queda aquí va siempre ¿No te has escuchado a eso? Sí, yo también te lo he escuchado Ah, vale Picamos el bloque de debajo ¿Qué cojones suena? Picamos el bloque de debajo Pero me sale lleno de Slender Y de todo eso, ¿eh? Hay un zombie aquí Lo que debajo Mis cojones Vale, a ver Una cosa Por mucho que rompamos Todo lo de alrededor, ¿no? Vamos No, no se puede picar ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Al día o algo? Hombre, yo creo que... No, no, no Podemos ir a la mina ya Podemos ir ya Vale, a ver Pues vamos por partes Lo que han dicho Los del chat Me han dicho los del chat Que si vamos a ir a la mina esa Tenemos que llevar muchos picos de hierro Muchos picos de hierro Vale Sí, eso me han dicho A ver ¿Quién tiene madera de vosotros? ¿Qué? Ah, yo tengo buenos picos ¿Podéis hacer cofres a tope? Es que yo me iría afuera A pillar árboles Si no tenemos madera Eh, sí que tenemos, Juan Sí, pues dejadme la madera O hacer cofres ¿Podría hacer cofres a tope? Ah, está arriba en el cofre Cofre con seguridad Vale, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace un cofre con seguridad? Eh... No, no hay aquí Hay que pillar Hay que pillar De hecho Lo suyo es Esperad un momento Cofre con seguridad Picos de hierro y antorcha Está diciendo la peña Vale, yo voy a coger los palos Que había por aquí Palo Y panel Vale, me hace falta Mira, mira, mira Juan Esto, esto, esto Tengo tiempo sin entrar a streams Pero vine a dar Un placa de presión Juan, toma Tres Dame, dame Mira, 40 de madera A ver qué haces con eso Refinada ya Vale La has cogido tú otra vez, creo Eh, espera Vale, vamos a hacer cofres Para almacenar mierda a tope Sí, sí, voy a pongo a ello Que estoy Voy a hacerme también Lo pongo aquí abajo Voy a hacer un hacha de hierro Si te pones abajo igual No lo quites Mira Pues es que todavía no se puede, ¿no? No lo sé ¿Qué es esto? Vale, y si cogemos Un agujero en la casa Que te pongo En la placa de presión ¿Cómo se hace? Con dos de hierro Sí, medio de hierro ¿Vas a hacer tú eso? ¿Vas a hacer la seguridad? Está reventando la casa ¿Qué está pasando? Pero, hola Pero, vamos a ver ¿Cómo puede haber tantos sentidos? Entra, entra, entra la casa Por eso hay que esperar a que se haga Entra, entra, entra Entra y cerrar la puta puerta Que no es la que está aquí ¡Eh, entra un niño, entra un niño! ¡Eh, entra un niño, tonto! ¿Qué es el de tres hombres y medio? ¿Por esto? Entra, me muero No, no, no te mueres Entra, dentro Bueno, bueno, mira Coño, mira Mira dónde estoy No es donde está, revento, hijo Me estás abriendo Por un puto hoguero que tenemos en la casa Ah, que te has caído ahí Voy de una puta poca Y me estoy cagando todo ¡Madre mía! ¡Mi madre! ¡No! Ha muerto el revento Escucha, hijo Juan Me estoy agobiando Yo también Es que es mucho información Ya, ya lo he cerrado Vale, vale Vale Espada de hierro Pico de hierro Lo pillo Eh... Voy a hacer yo la hecha Pero hace el... Vamos a ver Lo primero El horno ¿Estás quemando piedra? No Eh, no Lo que estoy quemando es hierro Vale, pues quema piedra, ¿vale? Voy a poner roca Para quemar Venga, voy también Quemamos roca Y vamos a hacer La contraseña para el cofre, ¿vale? Vale Dormir No se puede, tío Hay bichos alrededor Pero como hay tanto Es exagerado, ¿eh? Pero además no es que haya bichos Es que te hablan al oído ¿Cuál es la música esto, loco? Me llamo en general Que ya tienes a estirar Me llamo con el cachondo La voz de la diosa Me llamo Vale Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 Son 8 botones Y una placa de presión Hermano Me meo más Me hago más pipí Me hace pavilla, ¿eh? Un momento Voy a hacer un pipí rápido Que la cerveza no vea Vale Vamos a hacer Estamos con la piedra La de bichos que hay fuera Esto parece un campo de batalla, tío Ya, ya, hay que esperar Espera un poco Vale Hola Vamos a ver ¿Cómo cojo mi tumba? Estaba abajo Pues bajo, ¿no? Va a estar complicado eso, ¿eh? No, lo tengo Es esto, ¿no? ¿Ya? Sí, lo tengo Sí, pues sube Vale, vale Es hecho de día Es el momento Hay que ir ahora, ¿eh? Es ahora Vale, vamos a la mina Os enseño a dónde está Sí, sí, sí Vamos a guardar cosas Dale un momento Voy a picar O sea, voy a pillar madera full Para hacer cofres Vale, dale un momento Voy al lío No tardo Pero si no Espera, ya tengo que ver Que se está lleno De todas esas mensales Cámite de potrino Esto no vale para nada, ¿no? Vale, vale 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 Está lleno de tontos todavía Hay zombis aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me ha quitado la espada! ¡Ah! ¡Me ha quitado la espada! ¡La tiene él! ¿Qué cojones es este juego, loco? Vale, voy a pillar full ¡Eh! ¡Pero que entra adentro! ¡Necro! ¡What! ¡Deja de mear! ¿Qué necesitas? ¿Ayuda? ¡What! ¡Ya me ha vuelto! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Qué hijo de ese picho! Ha entrado en casa, ¿eh? ¿Pero cómo ha entrado? Si te ha vuelto a cerrar ¿Qué? A mí que me cuentas Vale, voy a hacer los cofres ahora, ¿eh? Arriba Y le pone la contraseña Y luego me la pasas por privado y al revés Eh, vale, vale, vale Vamos a ver Eh, venga, venga Picos Picos Acá me hagan pico, porfa Toma, toma un pico De hierro, de hierro Vale Vale, eh Venga, os digo dónde está la meta Vení Un momento, un momento Que hay que hacer Un momento Vení, vení Voy para allá No, no, pero esperad Vamos a hacer los cofres, ¿no, Juan? Sí, primero Estoy pillando a full de esto Pero qué cojones está pasando, por favor Pero Accede aquí panel Y le dais clic derecho a un cofre Para ponerle contraseña Sí, 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 sí Eso yo sé cómo se hace Eso yo sé cómo se hace Pero necesitamos Espérate Hay dos perros Ayuda Han petado esto What the fuck Tengo que dejar cosas, ¿eh? Vamos a dejar ¿Quién es el puto boliviano? ¿Quién es el puto boliviano? Ojo, es el... Boliviar, boliviar Vamos a ver un oso Chicos Eh, bueno Míralo, míralo Me mata, me mata, me mata A mí me mata Lo tanqueo, ¿eh? Matarlo, matarlo Lo mato, lo mato Pero no puedo hacer mina, de verdad Estaba muerto Puta, coño Yo ni tengo comida, chicos Es que no puedo picar No puedo picar Me están matando Su puta madre, loco Yo no sabía que este juego era tan difícil No, ni yo No, no, esto es porque tiene mil mods encima No, no, esto no es tan difícil de normal, tío Vale, ya tengo para los botones Eh, necro Tengo ya para hacer el cofre seguro ¿Tú tienes? Eh, voy con los cofres Voy, voy, voy Voy a hacer la madera Vale, yo hago la seguridad Yo hago la seguridad Vale, la paz Lo tengo Tengo el key panel Lo tengo, lo tengo encima En este cofre vamos a poner seguridad, ¿vale? Escucha, nos vas a necesitar dos key panel Porque si no se bugue, ¿entiendes? Uno para el izquierdo y otro para el derecho ¿Sabes lo que digo o no? Vale, dos Pues venga, hago dos, hago dos Vale Lo tengo Entonces Uy, es que estoy borracho Pongo esto aquí en medio Y luego las piedras alrededor Vale, dos key panel Ya lo tengo Vale, tengo otra de estas La escena, la contraseña, coño Vale Ya está Password protected Password, venga La pongo y la escribo por Discord, ¿vale? No, por Discord no Por el, por ¿Y por dónde la pongo? Póngela en privado Y... Ponla en un Discord nuestro Sin más Ah, es con números solo Vale Pero, ¿has puesto los dos key panel o no? Los dos Uno en la izquierda y otra derecha, ¿eh, Juan? Que si yo se buguea Sí, sí Vale Vale, voy a hacer... Toma Te pongo otro aquí, ¿vale? Juan Vale Ahí te puse otro ¿Pasa por WhatsApp? No te compliques mucho Con ABC 1, 2, 3 No, 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 no No, 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 no No la puse, no, no la puse Ahí lo tiene Ahí tiene la contraseña Vale ¿Dónde? Vale Te la ha pasado yo también, espérate Eh... Pasa al Revena Con el teclado numérico hay que ponerla, ¿vale? Sí, con el teclado numérico No con el click Vale No se puede ver, señores Yo hago así y hago ¿Veis? No se puede ver Es imposible Pues no tienes que te oponga, que me ve Escucha, haz otra de esas Juan, y ponla aquí ¿Qué quieres? Aquí, tómalo Pon tú la contraseña Ah, la misma Vale, pues es la misma Si cada copia tiene una contraseña, yo me voy ¿Qué queréis? ¿Que me haga una lista aquí con los cofres y las contraseñas? Escucha, guardad respeto Ya estaría Vale, queréis ir a la puta mina ya Sí, vamos a la puta mina, loco Pero escuchad, a mí me ha tocado los cojones El equipo de Lumiño, le vamos a explotar la casa Vale, sí, sí, pero hay tregua No, no, que tregua ¡Ese bicho! ¿Pero por qué sale un bicho de repente aquí? Pero yo se supone que Yo ahora voy a ir con Sí, hay que iluminarlo, eh Voy a hacer aquí, yo qué sé ¿Tenéis comida? Yo voy a meter comida, a lo mejor, eh ¿Vamos a la puta mina o qué? Venga, vamos a la mina, venga, ve, ve Venga, ¿por dónde era? Por aquí, ¿no? Seguidme Cierra la puerta, Juan Pongo contraseña en las cajas, cierra la puerta ¿La puerta sí puede poner contraseña en la puerta? Yo qué cosa, no sé A ver, ¿cómo es una puerta con contraseña, señores? Lo mismo ¿Cómo se llama la puerta con contraseña? Door no sé qué, ¿no? Se ve arriba Puerta con contraseña Door no sé qué Tú, que se ve la contraseña cuando miras al cofre, hermano ¿Cómo? No, no se ve, yo no la veo, eh Que no, que no se ve, Juan Ah, vale, tengo que ponerla con el teclado Juan, no se ve, eh Negro, que yo miro al cofre con el ratón y me sale de arriba Password Protected Chest Y me sale la contraseña, tío 8656, que sí, que la está viendo todo el mundo Muy bien, Juan, pero ya lo podéis ir cambiando Pero ¿y cómo se quita eso? Guau, para quitarla es una fumada Tienes que copiarte el ítem este ¿Y para qué lo dices en directo? Pero que se ve, cabrón Que yo no lo estoy diciendo, que se ve Bueno, da igual Mientras no lo sepa el equipo enemigo Sí, bueno A ver, solo lo puede saber por ghosting Ya, porque vaya un gilipollas Le diga la clave de... Claro, es que eso no puede ser, ¿no? Porque lo has puesto tú No, pero eso de aquí En los ajustes tienes que poder quitar ese mod Claro, es que el mod este de que yo miro un bloque Y me salga lo que es, paso de tenerlo Eso me parece una mierda de mod Pero bueno, luego lo quitamos Vale Eh, venga, vamos a la mina ¿Dónde es? Revenant, ¿seguimos? Venga, a ver Señores, nos hinchamos pillados de objetos ahora, eh ¡Agui, agui, agui! ¿Dónde estáis? No sé, siguen las redes ¿No la veis? ¿Aquí, el agujero este? O sea, hay que bajar Pero un momento, un momento Espera, espera, espera ¿Tienes antorchas? ¿En serio? Dos Eh, pon un poquito más, por si acaso ¿Pero para qué vas a poner antorchas? Yo le llevo las manos Para señalizarlo, ¿no? Me he quedado sin antorchas, eh ¿Eres retrasado o qué? ¿Y ahora qué hacemos? Espera, espera Yo llevo carbón Yo llevo carbón ¿Lleváis palos para meter las antorchas en el carbón? Sí, sí Pues venga, yo llevo carbón Coño, la puerta Mira, la puerta Aquí he hecho una mesa de trabajo No me jodáis Aquí he hecho una mesa de trabajo No sé si lo vale para algo ¡Eh, pichos! ¡Reve! ¡No, Reve, no! ¡No, que me has pegado a mí! ¡Que me matas! ¡Que no te estoy matando, gilipollas! ¡Que no, Reve! Resucitarle Resucitarle No, no, te has calentado Pum Mete en un receo Ahí está Yo no te he pegado, eh No tengo un puto pedo Parío No pasa nada A ver La contraseña del reach es 2-2-2-2 Perfecto Vale, chicos Ahora vamos pa' allá Jajajaja Jajajajaja Ahora vamos pa' allá Creo que es aquí Aquí es, ¿no? De puta madre Espera, está lleno un hijo de puta Un minuto ¡Tanqueo, tanqueo, tanqueo! ¡Tanqueo el mundo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pero revera! No veo nada, chicos Pero que le bajen los bichitos A estas cosas, ¿no? Mira, aquí abajo, Juan No lo ves En vez de mucho texto Mucho bicho, tío ¿Ves? Aquí hay algo ¡Eh! ¡Pillad esto! ¡Pillad todo, chicos! ¡Pillad! ¡Como si no es un submañano! Ámbar ¡Hostia! Pico de hierro necesito, eh Ese no tienes ¿No tienes? No Tengo pa' ¿Una mesa crafteo tenéis? Mesa crafteo Estaba ahí arriba la mesa Eh, está arriba la he puesto yo Eh, Zetas Dame una, que me la voy a fumar He cogido un dorito ¿A qué vale el oro? Te fumarías un porro ahora, Juan ¿Cómo? Nada, nada ¿Qué han dicho, tío? Que estoy borracho Que si te fueras un porro ¿Qué es esto? Mena de rexton 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 Mena de oro Perfecto Vamos pa' abajo Eh, muchas gracias, Mangel Grande ¡Mangel, bebé! ¿Ha sido Mangel el verdadero? No, no Mangel lo ha robado a 18 No sé la madre Bueno, 18 no creo que tenga Eh, mira, aquí hay un tío que está posando ¿Hola? ¿Pero tú? ¿Dónde? ¿Qué pollas? Aquí abajo No sé qué está haciendo ¿Quién está posando? Ayuda, ayuda Me mata, me mata Por favor ¡Hala de puta! ¡Hustió! ¡Ayuda! Juan No puedo tanquear más, eh Estoy en otra dimensión Ahí me fue un porro Juan Yo también, eh Ay, Dios mío ¡Varita mística! ¡Tengo una varita, Necro! ¿Sí? ¿Pero qué coño? Teletransporta me un sitio Con muchas mujeres, macho Estoy malito ¿Pero qué haces ahí, Necro? ¿Pero qué me he teletransportado al pueblo Con la varita? ¡Eres gilipollas! ¿En serio, Juan? ¿Te has teletransportado? ¿Eres gilipollas? Pero cómeme los huevos Yo qué coño sé Que le he dado clic derecho Y ha aparecido en el pueblo Eso es lava, ¿no? Cuidado ahí Hombre, digo yo que No sé, entra y si te quemas Pero ¿por qué yo puedo ir En la carretera al pueblo? Esto tiene que limpiar al ayuntamiento, eh ¡Ahí va! He tirado algo ¡Ahí! ¡Esperante! ¡Hostia, mi primo! Espérate ¡Voy para abajo! ¡Hijo de puta! ¿De qué te ríes, tío? Este vaya más mamao que... No, es que... El puto Juan Ahí está liado ¡Es que lo has mamao ya! ¡SpaceX! ¡SpaceX! Eh, buena mina, eh Buena mina Dice aquí de todo No hay ni mierda No hay ni mierda, cabrón Voy con trigo Lo he cogido todo, cabronazo Venga, lo voy a apagar Otro muerto ¡Ay, qué divertido! Este ya... Está ya... ¿Por qué hay un pastor alemán en la mina? Te juro que no lo entiendo Porque la tenemos que vigilar de alguna manera, Juan Y no nos cobra Vale, chicos ¿Cómo vamos? Vale, venga, Revenant, está aquí Negro, venga A picar, a picar ¿Para dónde vamos? Por aquí He picao a full Vale, la... ¡Cuidado con la lava! ¡Cuidado con la lava! ¡Cuidado con la lava por dos lados! No, es con mucho cuidado, chicos Con la lava Estamos en el piso Juan Estamos en el 13 No bajéis más, ¿eh? ¿Cuánto qué, hijo de puta? Vale Venga ¿Esto qué es? Roca volcánica Esto es una mierda, ¿no? Es que te ríes Roca volcánica Dos segundos después Negro Yo no sé cómo se ha bebido ya No, no, no Si no me fue la cerveza Aquí es más de grande Aquí está gilipollas el Juan Loco Mira, chicos Agrapa la lava, Rebe ¿Y quién le echó una mantita encima? Yo qué coño sé A ver Necesitamos cubos No, necesitamos cubos de agua Que no tenemos Ah, con cubos de agua Sí, podemos tirarlo Pero no tenemos Vale, estoy pillando full, ¿eh? ¿Me estoy echando? Cojón Voy a usar agua de aquí Con los encantamientos De Harry Potter, Juan Vamos Eh, carbón Estamos pillando carbón Y el Rich está allá En Minecraft 2 En los créditos Esto es la polla, ¿eh? Escucha Tiene el dragón de montura Está morando por encima de nosotros El Rich está comprando el Mike Escucha, el monote rey ¿Sabes? Párate, párate Eh, capa 7 Capa 7 Eh, Vegetta ¿Qué es la base? ¿Esto qué es? Vegetta, ven ¿Dónde vais? ¿Qué estés haciendo? Esa piedra es la del final del mundo Te quedan 10 minutos Para descubrir cómo se hace la cerveza en el juego Vete para arriba Vamos a la capa 11 Dar al F3 Mira, capa 9 Capa 10 Capa 11, aquí Vale, la técnica Para encontrar diamantes No, no, pero que no podemos picarlo Cállate, cállate Lo vamos a pillar No, no se puede Tú tiras para allá Que nos echan del server Tú tiras para allá Tú tiras recto para allá Y yo tiro recto para acá No, pero en serio, Juan No puedes pillar de este Que me echan, ¿eh? Que yo soy el líder Me echan del server Eh, Juan, no Pillar diamantes No lo pillo No se puede, no se puede Es que con un diamante Nos podemos hacer Lo de reforzar los bloques, tío Si tienen todos diamantes ¿En serio? Todos tienen espadas de diamantes No me jodas, tío Escucha, me he calentado ¿Algún dios? Voy a preguntarlo Me habéis calentado Se mire Kencro Yo había pillado otra cerveza Yo llevo cuatro Eh, joder, macho Yo es que no tengo nada Poder ver Y claro Me gustaría llevar El cebollazo que lleváis Que os reís por decir carbón O sea No, que se ríe el negro Yo tengo un humor más refinado ¿Más refinado? Que escucha Eres andaluz, grifollas Te he rido de las putas piedras, cabrón Vamos a ver Tú Yo abierto aquí lo a buscar Y no veo nada, ¿eh, Juan? ¿Estás seguro? Tenemos el mejor equipo, chicos Más uno en el chasis Este es el mejor equipo O sea, no me jodas Se me rompe el piquito Ahora te doy yo uno, bebé Juan, hazme un pico, bebé Eh, eh, eh He encontrado a Andorra Ven aquí Hostia, no voy a pagar un puto duro Me ha quitado la espada Eh, pero este tío es gilipollas Eh Chuy, ¿dónde estamos, tú? ¿Andorra? Esto es lo del rey, ¿no? ¿What? Esto es lo del rey, Juan ¿Qué es lo del rey, Juan? No, no, se ha ido aquí Se ha ido aquí, chicos Que nos matan Que nos matan Subis, subis Me maté Gente, vamos a Vamos a dejar lo que tenemos Y volvemos ahora Hemos encontrado lo del rey Pero, ¿y por qué no pillamos aquí cosas, tío? A ver, el poder podemos Pero tenemos tantas No se puede, pero... Estamos fuera, ¿eh? Vale, vale, venga Os sigo por otro lado Por otro lado Me han quitado la espada Fuera, coña, ¿eh? Bueno, tengo una de piedra Ahora hacemos Toma, toma, toma Toma, toma Bebe Bebe Ah, mesa de trabajo Te la he dado, ¿no? ¡Ah, que me ahogo! Lo tengo Lo tengo ¿Bobo o qué? ¿Dónde está el reverend? Eh, aquí En donde el rey En otro mesa de trabajo Ah, hay cangrejos Hostia, los cangrejos Dan putos... Vamos a farmear cangrejos Dan diamantes Saludos ¿Tenéis madera? ¿Alguno? Eh, yo no tengo Yo aquí tampoco, chicos Chicos ¿Dónde está el reverend? Ahí está el reverend En la mesa de trabajo Ahí está ahí Ahí está ahí Con del rey tienes minas Eh, vamos para allá Eh, pero esto está petado He dicho, Juan, ¿eh? Eh, si vamos con calma Y con tranquilidad Yo creo que lo hacemos, ¿eh? Mira, reverend Sube por aquí Mantén pulso al espacio Aquí en este chorro de agua Aquí subí yo antes Estoy preguntando Si me encuentro Un diamante en el mundo Si lo puedo usar Lo puedo usar, bebé ¿Dónde estáis, chicos? Diciéndole al administrador bebé, ¿eh? Hola, bebé Si me encuentro Un diamante en el mundo Y quedó nuestro muerto Gente No puedo subir Hostia, me ahogo Esto es porque va tan lento, gente Eh, vaya hostia Me he llevado a la mano a subir, tú Escucha Vamos a morir todos aquí Lo sabes Todo lo que hemos farmado No, no, párate ¿Estás subiendo? Eh, Juan Que hay un puto esqueleto Con un arco ahí delante Métale, metale, reverend Coño ¿Dónde está? Tanto lor y no sabe baitear, tío Venga, ahí Una puta rata Una rata, una rata Esta revista Vamos a ver Vale Hay peña ahí enfrente, ¿eh? ¿Y ahora dónde vamos? Entramos, entramos aquí Pilla esta madera y esta mierda ¿Dónde estás, Juan? ¿Qué madera? ¿Qué mierda? ¿Aquí es donde estáis? ¿Todo esto? Juan, en serio Te vienes a un sitio Donde está lleno de todo Y te pones a pillar madera Crepe, crepe, crepe ¿Tanqueo? Eh, vienen muchos de esos que estallan ¿Tanqueo? Tengo yo el agro, tengo yo el agro Me voy ¿No se muere? Ah, buena Pórbora, pórbora ¡Pórbora! Estamos aquí ¿Qué te ríes, hijo de puta? ¡Hostia, la mira, una silla! Una silla, cuidado ¡Eh, qué es esto! ¡Un coche! ¡Diamante! ¡Diamante! ¿Dónde? ¡Una daga, una daga! ¡Una daga, diamante! ¡Una poción de veneno! ¡Me cago en la puta! ¿De dónde? ¿Dónde? ¡Es una cama! ¡Voy a sonar, eh! ¡En este cofre! ¡En este cofre! ¡En este cofre! ¡Despierta de mañana! ¡Pero no te acuerdas, hijo de puta! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, eh! ¿Dónde, Juan? Aquí Espera, un bicho, un bicho ¡Un bicho, un bicho! ¡Un bicho de veneno! ¡Está! ¡Dios! ¡Pilla, pilla, pilla todo eso! ¡Pilla todo eso, reverend! ¡Eh, hay un enchar! ¡Vamos a ser! Vale, no salgáis, no salgáis Un segundo, un segundo A ver, a ver, a ver Nos organizamos y follamos todo Toma Sí, ven aquí Eh, te doy esta mesa Y esta silla Esta azada de diamante Para hacer cultivo guapo Deja de bailar con las cosas Esta mesa Eh, al Tal de sangre Mirad esto Eso me pongo el cachondo ¿Qué es esto? Puedes poner la espada, mira Escucha, nos quedamos aquí A vivir con nuestra polla Sí, aquí rodeado de bichas ¿Qué con la puta? ¿Esto qué coño es? Mira, he puesto mi pico Si hay una casa aquí Con esto Tiene que haber otra No, no, ¡eh! Tiene que haber más, eh Mega Jimmy 90 ¿Esta quién es? Eh... Vamos a otra, vamos a otra Vamos a otra Los voy a lanzar Equipo, equipo, equipo Cuidado, eh Cuchillo de sacrificio Úsalo cerca, a ver A mí no me toques No, que me matas Que me matas No, no, no Ni se me ocurra, eh Está lleno de bichos ahí arriba, eh Eh... Vale, había un puente Que lo he visto yo antes Vamos a ver si lo encontramos Mira, veo de un teleport, eh Gente ¿Cómo vais? Por allí, Revenant Por allí, Revenant Por allí, Revenant Por aquí, por aquí Por aquí, seguidme Mira, ¿ves el puente, Juan? Sí, sí, por allí, ¿no? Tenemos que llevarlo al fondo Allí, ¿qué hay, tío? No tengo ninguna idea Pero hay un puente Me pegan, me pegan No te preocupes, te protejo Eh... ¿Cómo puedo poner...? Hostia, lo veo, lo veo, lo veo Cuidado con la rata, eh Baja, baja, baja Lo matas a ese hijo de puta No está cojones Baja, baja Cuidado, el que explota No, no, el que se nos explota Sal de vista Sal de vista, bobo Buenísima Grande, chicos Madre mía Grande, grande Las mecánicas Eh... Vale Cuidado, el que explota Lo tarqueo Atención ¡Noooo! ¡Víjate, eres retrasado! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, una de vida, una de vida! ¿Cómo? ¡Me escondo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me escondo, me escondo! ¡Uh! Se ve que está cagando, ¿no? He roto todo Buena, buena, buena Vámonos de aquí, vámonos de aquí ¿A dónde? Por aquí El puente ese, el puente ese Entramos aquí, entramos aquí Un niño ¡Un Slenderman de estos! Un cofre, un cofre con cosas Vení para acá, vení para Taba, sale de vista, tonto Tengo el escudo Tanteo, chicos Voy con todo Quieres, quita la maceta, quita la maceta Coño, que no podemos pasar ¡Hasta la hora, hostia! Pero, vale, vamos a ver Pilla, pilla el cofre, pilla el cofre Mira lo que hay dentro Mira lo que hay dentro A ver, ¿qué hay? ¡Hostia, puta! ¡Un cofre! ¡Es un cubo con leche! Me la veo, ¿eh? ¡Bla, tengo un reinforcer! ¡Let's go! Tengo pasión en la casa ¡Eh, mira, mira! Coge eso, el Universal Blocker El Universal Eso, eso puedes quitar O de cambiar la contraseña Señores, tengo, tengo Tengo la varita Que hace que nuestra casa sea indestructible A dormir Deja musitos, chicos Vale, otra Vamos a buscar otra casa Vení Vale, pero para, para, para Un segundo, un segundo Señores, la avaricia nos va a matar La avaricia nos va a matar Yo volvería El puente El puente, Juan Lo tenemos aquí Vamos Ahí abajo tiene cameralgo Mira, hay un tío muerto Ahí hay un tesoro, chicos Voy con todo Y si vamos hacia la izquierda Que mirad todo lo que hay Vení, están conmigo, chicos Yo volvería, ¿eh? No, no, no No puedes ir ahora No te puedes ir ahora Aquí hay algo O sea, aquí hay algo tocho De hecho Pero, ¿dónde estás, tío? Ah, te veo Abajo, abajo Ahí hay algo tocho, cien por ciento Revenan, por aquí Ven por aquí Por el puente, por el lado Tengo un presentimiento, la verdad ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¡Ujo! Vas a flipar, Juan Lo que hay ahí, ¿eh? ¿Qué hay? Vente, vente, vente Corre Vas a puto flipar, ¿eh? ¿Qué es eso? Coño He reforzado una madera ¿Eres retrasado o qué? ¿Sí? Juan, cógelo Todo para ti Que le hay nada, hijo de puta Con tu muerto, caballo Juan, loco Has puesto un bloque aquí Y no se capaz de ni asaltar, ¿sabes? Párate, párate ¿Nos vamos o qué, chicos? Vámonos a casa ¿A casa? Pedimos a un Decimos que no somos copiados No es el transporte, ¿no? Pedimos un uve Sí, hombre Ey, el cofre El cofre se lo habéis cogido El del barco ¿Qué cofre? Está cogido Mira Ah, vale, no hay nada Cofre en el puente Mira, hay un cofre oculto Debajo del puente Mira, debajo del puente ¿Dónde? Mira, debajo del puente Hay un cofre, ¿lo ve? No Dale a la C Dale a la C Pero, negro, ¿qué coño hace? Me acabo de comer la pared Chavales, ¿estáis viendo lo que hay aquí? No hemos visto nada, ¿eh? ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está el cofre? No lo veo, Juan Eh, negro, mira Donde estoy mirando Dale a la C, justo Donde estoy mirando No sé, me como con la pared Pero, hijo de puta, para allá No sé, no veo nada Mira el puente ¿Puedes mirar el puente? ¿Eres capaz de mirar el puente? ¡Ah, hostia! Vamos para allá, ¿no? Eso hay que pillarlo, ¿eh? ¡La puta madre, ya! ¿Qué te pasa, Revenant? ¿Dónde estás? Me está pegando un bicho Aquí unas putas hostias No tienes armas Pues aquí ahí tiene que haber algo, ¿eh, Juan? Vale, pero vamos a por el cofre Que está abajo del puente primero, Revenant Que ahí tiene que haber... Ahí hay chichilla, ¿eh? Ahí hay chichilla, ¿eh? ¿Eh? Voy, 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 voy Voy con todo Mira, ¿sabes cómo lo vamos a hacer? De alguna manera ¿Cómo? Este tío tonto, tío Eh, ¿puedes subir con bloque? ¿Tú tienes bloque? Tengo 64 bloques Se viene, ahora mismo se viene Se viene, voy contigo ¿Dónde está el cofre, tío? Mira el puente, mira debajo del puente A ver Nos vamos a cebar a cosas, ¿eh? Fuera coña Una cosa, una cosa Necesito... Escucha, necesito ¿Tienes comida? ¿Tienes comida, Juan? Tengo comida, ¿sí quieres? Vale, pues en breve Eh... ¿Y cómo lo puedes poner, tío? Eh, no, no Fuera coña Desde arriba el puente pica, claro Es verdad, es cierto Vale, vale, vale Voy con todo, ¿eh? Vente por aquí, Revenant Vamos a ver Con la puta que parió Uy, va, que me caigo ¿What? Eh Espera, espera, Juan Que suba yo también Juan, ¿me ves? Espera Necesito saber dónde tengo que picar, ¿eh? Justo ahí debajo Pica ¿Aquí debajo, justo? Sí Sí Eh, un puto creeper Espérate Vente por aquí, Revenant Vale, vale, vale ¡Dios! Vale, no ha pasado nada No ha pasado nada, chicos A ver qué hay aquí ¡Hostias! No hay ni mierdas, ¿eh? No hay nada Bueno, hay un cubo de agua Que me puede venir bien Ese cofre ahí está escondido No tiene nada, en serio No, no hay nada Es todo de musgo Vale, eh Vamos ¿Venís conmigo o qué? Mirad ¿Veis el sitio este, tío? Hay como una torre y de todo Yo voy para allá, ¿eh? ¿Dónde vamos, gente? Eh, la avaricia nos va a matar Lo digo de verdad, ¿eh? Yo volvería Sí, nos vamos, chicos Pero vamos, vamos para allá, tío A ver, os voy a vaciar, ¿no? Claro, es para vaciar el inventario Yo voy a ir tirando cosas Yo voy a ir tirando piedra Tengo una... Yo te debería vaciar, ¿no? Vamos La esponja es buena Necesito que alguien me suba aquí, tío Vamos con Revenant La esponja, la mía ¿Me están viendo la esponja? ¿Qué esponja, o entonces? La he pillado, la he pillado, la he pillado Vale, vale, eso para que vale Vente por aquí Hostia, es que lo que hay aquí Mola un huevo, ¿eh? Vale, me vas a tener que pasar comida Vale Vamos a parar en un sitio así, planito ¿Dónde estás, Revenant? Aquí te has ahogado Eh, yo me he venido por donde el barco Sí, sí, te veo, te veo, te veo en el mapa Vas adelante, venís para acá, venís para acá Hay otro barco, hay un montón de peñas Si pasa algo, yo tengo la varita, ¿sabes? Yo me puedo teletransportar al pueblo cuando quiera Serás hijo de puderos, de malos de por culo, ¿no? Claro Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? Son ninjas, ¿qué es eso? Vente por aquí, negro Coño, por fin puedo subir Vale, hay casas aquí Hay cofres de la casa Juan Hostia, ya ves, poción de lentitud No sé qué, aquí una Esto de hierro, hierro, caña de pescar Carne podrida Aquí, negro, aquí Vente para acá Coge los cañones de ahí Pero ese tío está fumado ¡Eh, me matan, eh! ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Joder, ¿qué es? Vente para acá, negro, cojones Pero que, dame comida Se ha metido los pices, eh, tío Corre, entra Toma comida O sea, aquí hay filetes también, ¿no? Pues si ya no la pillo, ¿vale? Pico de hierro, lo pillo Coge la poción de lentitud arrojadiza, eh Y el lápiz azul La pillo también Coge todo, coge todo ¿Me has dado la comida? ¿Dónde está la comida? Vale, vale Lápiz azul y lo pillo Coge todo, coge todo Yo no tengo mucho ese slot ya, eh Yo también Es que yo voy full Yo voy casi full ya La sandía, la sandía Negro, pilla, pilla esta sandía y cómetela Eh, no, si ya voy bien de comida Ah, ya va bien Las galletas son malísimas Las galletas eran para los loros, ¿no? Hostia, puta Pero el Ravenant, ¿qué cojones está haciendo, tío? Eh, matando 8000 bichos que están viniendo Pero, pero, pero Y viniendo, y viniendo Hacedme caso Pero, pero Pero Es que, Ravenant Yo es que ya voy full inventario En plan, no puedo pillar nada Hostia, le acabo de cagar, Juan, eh Acabo de poner el spawn aquí, eh Me he confundido, eh ¿Cómo? Que mira lo que hay aquí, Juan Que le he dado el spawn sin querer Eh, nos matan, nos matan No, no, sabemos Chicos, se ha ido aquí Aquí nos matan Me van a matar, eh Me van a matar Me cago en tu puta madre, Ravenant Ha explotado el creeper no a mí Tío, yo solo quiero ver lo que hay aquí dentro Sí, bueno, pues Tengo la varita Tengo la varita y me piro, eh Te lo digo No me jodas Déjame medio, media Medio barbita, carla Hostia Eh, Juan ¿Te ocurre una manera de subir? Eh, sí, con bloques ¿Tú dónde estás? Aquí, detrás ¿Detrás de qué? ¿Aquí no hay nadie detrás? Viene toda la puta peñita, eh Ya Vale, la araña Mira, por aquí, Juan Por aquí, por aquí Mete unos bloquecitos por aquí Subimos arriba Chicos, ¿dónde estáis? Tengo que irme de aquí, eh Me estoy agobiando Dios, la que me está cayendo Vale, está aquí donde el peña Uy, 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 espera Vale, estoy corriendo por el otro lado Estoy corriendo por el otro lado Es la puta, quiero decir Mira, estoy aquí, estoy aquí Sube, sube Tú sigue subiendo Pero que a los bichos también suben Como me maten No, no, yo me voy, eh Yo me voy Además no tengo espadas más, eh Creo Hostia, me tengo que ir de aquí, eh Pero ¿para qué quieres subir? Me piro, me piro Adiós ¿Te vas? No me toquen la polla ¿Dónde estoy? Chicos, nos juntamos Y nos salimos juntos ¿Coño? ¿Dónde ha aparecido? Hay daño por caída ¿Qué cojones? Sí, sí cae He visto una luz ¿Dónde estoy? Me voy Yo me voy Me voy Me estoy agobiando además ¿Qué es esto? Sandía, carbón Vegetal El delito, poción de rapidez Cinte morado Una mina Ah, me matan, eh Tengo tres minas, eh ¿Qué minas? Tengo tres, tengo tres Tengo tres, tengo tres Por favor Ya, ya, pero espérate Sobrevive, sobrevive Sobrevive Claro, claro Ahora sobrevive, ¿no? Me lo he vendido Yo no me he vendido Yo estoy en la cueva contigo Vámonos de aquí, cloquete Necesito bloques Para salir de aquí Vuelvo a casa, vuelvo a casa, eh No, no, no Pero espérate Vente aquí Te doy las cosas Te doy lo más importante Y te vas Por si me matan Ya que no Que la varita no me ha servido Que me he teletransportado En medio de la cueva ¿Dónde estás, necro? Pues ¿Sabes volver? Vuelve por el agua No, no, yo Escucha Me voy para el puto cielo Voy para arriba Eh, yo estoy intentando Ver por dónde hemos vuelto, tío O sea ¿Cuántos cofres? O sea, ¿cuántos bloques Necesito? Por el agua El spawn lo puso necro Me cago en necro Ah, y es para todo el mundo Estás aquí conmigo Claro, has puesto el spawn En medio de la cueva Ya he aparecido Enterrado en piedra Y casi me muero Vale, ya estoy volviendo, eh Vuelvo a casa Pero, ¿dónde? ¿Cómo que dónde? ¿Cómo vuelves? Yo he seguido el agua He seguido el agua, ¿sabes? He tirado para adelante Hostia, qué puto lío de cueva, hermano Que va, por aquí no volvemos Ni locos, eh Yo voy a salir por... Vale, creo que lo he visto Creo que lo estoy viendo en el mapa Donde hemos ido Yo tengo... Yo me escapo, eh Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Hace un pa' arriba Hago el pa' arriba y ya está Yo voy a hacer el pa' arriba, eh Sí, sí, sí Con 128 bloques De estos Me voy, eh Ah, pa' arriba Es el pa' arriba Eh, ¿dónde está el agujero, Juan? Eh, yo... Revenant es que he tirado... Acabo de encontrar la entrada Eh, vaya fumada Acabo de encontrar la puta salida De puta madre Estoy fuera ¿Está Shiro encima de nuestra casa? Le voy a pegar cuatro tiros a ese Al chupapollas, ese ¿Está el Shiro en nuestra casa? Se va a enterar, coño Tanta tontería ya, lo que te Lo reviento, te lo juro Por mi madre que lo reviento A él y a toda su familia, eh ¿Qué hace el come polla? Está aquí, tío Lo estoy llamando come pollas, ¿sabes? Esa es la actitud ¿Tú qué, máquina? Venga tú Y ahora me da la... Shiro is bleeding Ahora me comes la picha ¡Mátale! ¡Róbale todo! ¡Dale por culo! Le revivo, le revivo Y lo mato otra vez Y ahora te mato otra vez Y te revivo Y ahora te mato otra vez Y te revivo Cuando suba te va a chupar la polla Y ahora te mato otra vez Me estoy intentando pegar Pero no puede, tío ¡Esto es lo que me da! ¡Esto es lo que me da! Espera, que lo revivo otra vez Venga ya para arriba, padre Ahora te mato otra vez Pero ¿cómo lo mato? ¿No puedo matarlo? Hostias, yo de aquí no puedo salir, eh Es imposible, técnicamente es imposible Yo no sé ni por dónde coño Ayúdanme, por favor Veo el túnel aquí, gente Mira Hostia, ¿cuál es la contraseña? Espérate, espérate, espérate Que no voy a poder salir de aquí Ni aun que quiera, eh Ah, venga 8656, coño, vale ¿Me puedo teleportar de alguna manera? Son muchos, eh Madre mía, tío Shiro ha abandonado la partida Se ha enfadado, eh ¿Pero se ha enfadado? ¡Me muerto la polla! ¡Lo mató todo el puto! 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 Esto es peor que el juego ¡Qué cafea! ¡Te he probado! ¡Hostia puta! ¡Me cae, tío! ¡Ese es el puto arte! ¡Me ha quitado las cosas! ¡Le he quitado las cosas! ¡Hala tiempo, eh, Juan! ¡Sí me gusta! ¡Grande, sí me confíe! Tengo aquí todas sus cosas Todas las cosas del Shiro las tengo aquí, eh Eh, vale, chavales Eh, yo estoy lleno de cosas ¿Quién es este? ¿Quién es este? Vale, yo creo que ya me puedo ir de aquí casi, ¿no? El XP, ¿qué? Me estaba haciendo un backdoor, eh El hijo de puta 1156 Vale, ¿qué guardo? Ah, sí, tengo pico Perfecto A ver, voy a buscar No tenía una mierda el Shiro Era más pobre, tú Pero ¿cómo voy a poder subir ahí arriba? Es imposible Tú, pero la gente nos va Claro, es que se ve la contraseña En los chats del resto de gente Le dirá la contraseña Abrirá el cofre Toma por culo, tío Ya, a ver, que eso se puede hacer Bueno, a ver Vale, campeo aquí ¿Este quién es? Manu, tú estás aquí, eh Le reviento también Yo me quedo en la casa guardando Esto no... Yo me voy de aquí instantáneo, de hecho ¿Cómo se quita el mod este, tío? Opciones Opciones de mods ¿Cómo se llama este mod? El que sale cuando... Eso de ahí arriba ¿Cómo se quita ese mod? ¿Cómo se llama? Creo que he encontrado el sitio, gente Guayla 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 Disable Una polla Siga aquí Tiene que estar por aquí cerca, eh Míralo, gente ¿Lo encontré? De puta madre Soy un puto por aquí ¿Y ese bicho? Fuera, cañita Siga ahí, siga ahí Yo me voy de aquí, voy Son dos cojones Que bueno Va mejor el juego, eh Sí, carajo Confío Como que estamos todos los cabrón Claro, que estamos en la zona Que no hay mucha gente Ahora habría que ver Donde coño Era para subir arriba Voy a coger esto Ya que estoy Yo llevo un montón de materiales encima Yo me escapo de aquí Porque me están dos cojones O sea, te lo digo yo Soy un puto superviviente Juanito Másate ¿Sí? Sí Es que estoy concentrado Al toque, bicho Al toque, bicho A ver Eh Yo voy a llevar de materiales, chavales Lo he desactivado Lo he desactivado Se viene Cambio la contraseña Cambio la contraseña, eh ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia la contraseña? Vale Espera ¿Dónde cojones era, gente? Con el teclado Dios ¿Dónde era esto? Pero Quita todas las cosas del cofre Qué puto laberinto, tío No sé cómo la gente Se puede enterar con esto Guau, guau, guau Qué liada Necesito que vengáis a casa, eh Ahora voy, ahora voy Estoy yendo, Juan Estoy casi en casita, yo creo, eh Block remover Hostia, yo no tengo eso, tío Tengo el block remover ese Oigo patos y cosas Estoy al lado de casita Negro, tú tenías el block remover, ¿no? No, lo tenías tú Lo pillases tú, eh No, no, no Yo no lo tengo, eh Te como ese, pero ya Juan, tú me jodas, eh ¿Lo tienes o no? Let's go No, no, no tengo Pues... Lo tenías tú ¿Lo pillaste, eh? Estoy en la calle Este cofre me sube a la polla Fase 3 En Endium ¿Qué coño es esto? Bueno, en la auxiliana no me sube a la polla El resto me sube a la polla Let's go ¿Dónde está la casa? Me están atacando Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué quieres? Universal block remover Rómpelo No sé dónde estoy Hostia puta Viene el reach, viene el reach Le pego Sí que viene el reach Aparte la cara, se gilipollas Que él ha jugado mucho al Minecraft Juan, pero tú al GTA Revienta ¿Por qué? ¿Por qué? Que me quiere pegar Que me quiere pegar Juan, por favor Que va con diamante Eh, pero eso no se puede No joda Porque no tengo la distancia Ya que se sopeten Hermano, es que hay una de bichos Que no es ni medio normal Creo que yo Creo que yo me he equivocado el camino Gente Hostia Creo que era por el otro lado ¿Dónde está mi espada? Ay, Dios mío ¿Qué es eso? La he perdido, nada más Uy, lo he puesto al revés Ese es el reach de post inverso Hostia, hostia, hostia Gente, gente No sé qué hacer Hostia, estoy jodido, eh Eh, señores, señores ¿Dónde cojones estáis? Estoy yendo para arriba Juan ¿Sabes que yo llevo Yendo desde el puto agua? Le veo Yo, 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 yo Revenant, yo te veo en el mapa Pero al negro no le veo Joder, porque no sé dónde estoy Machote Me van a matar un puto de gano Machote, pero Vais tiene que ir a por mí, eh Me parece un rescate Salva al soldado negro Escucha, me hago una balsa Y me voy aquí, eh ¿Dónde estoy? Joder, me cago en la puta Me mata el nota Escucha, mañana ¿Sabes lo que voy a hacer mañana, Juan? ¿Qué? Bueno, te lo pregunto a ti Porque tú eres un experto ¿Qué es esto? Eh ¿Qué pasa? No sé, hay un bicho muy raro ¿Qué es este bicho, coño? Eh Escucha, te lo pregunto a ti Que eres el experto, Juan ¿Qué serie me puedo ver De Alex el capo Que me enseña a jugar a esto? ¿Qué es ese bicho, coño? Eh La serie más aburrida de la historia Vale La tienes en tu cara o no te lo veo En el mío ya no Yo lo quité En el suyo mejor Ah, vale Y yo para aprender de denuncia Me meto al tuyo, ¿no? No, al de Dallas Eh, joder, un niño ¿Qué es esto? Me cago en la puta, Juan Te tienes que sacar de aquí Lo quité Hostia No para de los niños, tío No me mates, no me mates ahora Que he conseguido llegar No me matéis, por favor No, no, no Me voy a morir Yo estoy en la casa O espero aquí, tío No, no, Juan Tengo muchas cosas Si me tienes que ayudar Ya, ya, yo estoy en la casa Pero es que no puedo hacer otra cosa Ni casa ni polla Mira dónde estoy yo Coño ¿Me puedes ver en el minimapa o no? No puedes, ¿no? No, no te veo en el minimapa He conseguido salir, eh Vente, vente para la casa No llevo armas, no llevo nada Y llevo tres de vida No llevo comida, no llevo nada Ah, en verdad soy algo de casa, eh Muy poco Juan, mírame en el mapa Juan, ayúdame, ayúdame, ayúdame Pero qué cojones Juan, te lo pido, por favor Que sí, coño Que te veo O viene o me muero O viene o me muero Ah, ah, uno de vida Dos No Hostia, ¿cuántos hace de día? He muerto, Juan Voy a por ti Coge todo lo que hay No, no, no te muera, no te muera PipoGamer14YouTube Hola, hostia ¡He sacolado un niño! Se ha colado, ¿no? Se ha colado un niño Baneado instantáneo Baneado instantáneo PipoGamer14YouTube ¿Dónde está, Revena? Aquí en el agua Por favor Sálvame, Juan Que voy lleno, ¿eh? Eh, que va Me mata No, no, no mueras Tío, Juan y Blaine O sea, ¿te has perdido todas las cosas que tenías? Bueno, las voy a recuperar, ¿no? ¿Te voy a recuperar las cosas? Bueno, pues nada El grupo sobrevive aquí El puto pro Su puta madre Con una puta espada Del puto Estoy estoy ¿Pero por qué ponen música de Terminator cuando te mueres? No, la de los negros La de los negros, tío ¿Qué hago, vio, tío? Negro, muévete ¿Te quieres esperar a que sale el día? Crack Bájate los tonitos No te puedes, joder Qué pesado sois con la puta llave Que no se puede, coño Nada, muere, muere Vale, pero ¿podéis recuperar las cosas, chicos, o no? Sí, claro Muere y con la llave Con la llave coge la tumba Eso será vosotros que jugáis en fácil Coño Dile que deje presionado el clip con la llave y se transporta a la tumba Que no, se puede Que no, otra vez Que no Vale, voy a mi tumba Pero es que esto parece un concierto, tío Joder, joder Vale, paso por el medio de esto y le meto Está dentro de los demás, ¿no? Voy a ir a casa de Barbie a robar No, yo me lo estoy marcando, ¿eh? Yo estoy hecho mierda Yo ahora mismo estoy Pudo on fire, ¿eh? Lo que pasa es que tengo una Tengo una espada de esas de madera que no valen mucho Eh, Juan Me estás diciendo que has muerto justo al lado de la casa Sí, justo al lado Justo al lado Está quemando, está quemando Ha salido enrochado Y ahora un hipa de una experiencia Eh, 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 eh Tengo todo, ¿eh? Tengo todo Perfecto La puta piraya Pero si es que no me dejan Dios mío Vamos a ver ¿Por qué cojones tenéis bloqueada la puta puerta? No se puede entrar Y me están matando otra vez ¿Quién ha bloqueado la puerta de casa? ¿Sois tontos o qué? Me estoy llegando, ¿eh? El negro creo que ha sido No, yo no he bloqueado una polla Me solo he sido algún hijo de la gran puta de esto Me cago con otra puta Me cago en la puta Yo estoy llegando, chicos Voy con todo, ¿eh? El salvador va a llegar El líder del equipo va a llegar Ay, mi madre Ay, mi madre Que nos han entrado por aquí por el lado ¿Quién nos ha entrado? No he sido yo que he picado para allá por ti Bueno, vale Están las cosas en el cofre Me he cagao, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy yendo a la tumba, ¿eh? Vale Revena, lo que hay que hacer es coger las cosas del cofre sacarlas para poder cambiar la contraseña Es que se sabe nuestra contraseña No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a morir Voy a morir otra vez Paco, Paco científico Julián, ayúdame Tengo todo ¿Me puedo resucitar? Sí, ¿dónde estás? Ha entrado un perro y me he subido arriba en la escalera Ha entrado un perro y me he subido arriba, vale En la casa, la casa, arriba Estoy llegando Estoy llegando Mándale un saludo a mi pana Oridubi que está triste Te tengo A ver, mira todo lo que he metido ¿Qué? ¿Pero quién coño me está pegando? Mira, Juan, en el cofre este ¡Ah, que me muero de hambre! ¡Que me muero de hambre! ¡Pan! Estoy en casa, gente Te puede morir de hambre, ¿no? Estoy en casa, estoy en casa Ah, no, está en nuestra casa Mira lo que hay aquí, chaval Ah, no, está en mi casa, ¿no? ¿O sí? Ya ves, vale Pues lo importante, Revenant es cambiarle la contraseña a esta mierda, tío No lo puedo abrir cualquiera Espérate ¿Esta casa es la nuestra? No, no es la nuestra, ¿no? Me he confundido Viene Shiro, viene Shiro, viene Shiro, ¿eh? Me he confundido de casa Yo tengo nada Esta no me cae, esta no me casa, no me casa ¿Dónde está mi casa? Au Ah, está ahí arriba, coño Hay un esqueleto aquí de abajo, tío Vale, vale, me he confundido de casa Tengo una flecha No, no, no Este equipo es el mejor y lo sabéis de más ¿Sí lo ven? Mejor equipo con diferencia, chicos ¿No se puede reparar la armadura, gente? Nada, te renta más Hacerte una nueva, Reve ¿Dónde estás? ¿Te revivo? Juan, has muerto tú Juan, has muerto Lo mato otra vez, Juan, hasta que se vaya Lo mato otra vez y me voy Qué pesado, qué pesado ¿Cómo puedo cocinar la carne? ¿Pero por qué me rodea por aquí este tío, hermano? Su puto equipo no me ha petado la casa Y está melodeando por nuestra casa con días Tienes que poner algo de combustible Ya sea carbón o madera Vale, estoy aquí, a ver ¡Ha llegado el salvador, bitch! ¿Habéis cambiado la contraseña o es la misma? La misma ¿Cuál era? Le ha puesto Juan en el chat Juan, ¿cuál era? No me acuerdo ¿Ocho qué? ¿Cuál? Ocho, seis, cinco, seis Le he puesto al Shiro que es diamante En el Minecraft es madera uno Escucha Somos los putos amores de este server Voy a mear que voy a doblar Escucha, tengo el horno calentito Por si queréis ahí meter algo Estoy comiendo Joder, ¿cómo comes? Parece una lija Escucha, escucha Esto es una movida Porque lo que tenemos que hacer con los cofres Es cambiar la contraseña ¿Alguien está quitando las cosas de dentro? Absolutamente nadie A ver, que tengo que cogerlo todo Escucha, ¿qué hacemos ahora? Vale, importante Hay que cambiar a la contraseña estos cofres ¿Vale? Escucha, dicen Me están diciendo que con la llave De la tumba Y una perla de Ender Te haces la llave que te transporta Vale, pero ahora lo importante Es que nuestros cofres Estén protegidos, ¿sabes? Vale, pero hay que coger las cosas Para cambiar la contraseña, Juan Hay que coger las cosas Sacarlas Cambiar la contraseña Y volverlas a meter Juan, voy a ser el héroe De esta partida, mira Vale Atento, Juan Necesitamos el Block remover Eso lo tienes con Juan Eh, Juan Yo creo que lo tienes tú No me cae más, Juan No me cae más O sea Ya he hecho bastante Vale A ver si puedo coger yo más cosas Es que tengo una de mierda encima, tío Puedo dormir por la noche, dice Hay que hacer más cofres, ¿vale? Sí, solo se puede dormir de noche Y si tiene el bicho cerca Tampoco puede dormir Vale A ver Hombre, gente He comido todo lo que he visto Hoy por ver Aquí no hay nada Carne cruda Eh, madera, vale Hay que hacer A ver un segundo Tío, voy a dejarlo todo Bueno, todo lo que pueda Lógicamente Todo lo que pueda lo dejo Madera Ok Sí, pero para guardarlo Mientras vamos a hacer cofres normales ¿No? Para guardarlo dentro Las cosas Mira, mete las cosas En el cofre normal Mira Hago dos cofres Mira, aquí Mete las cosas ahí Vale Y vamos cogiendo Y metiendo ahí ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí Todo esto Todo, todo, todo Ahí, ahí Mételo todo De hecho nos vamos a quedar Sin hueco en este puto cofre también Tío Vale, da igual Pero tenemos el inventario No solo, ¿no? Vale ¿Hacemos más cofres o qué? Sí, sí, sí Vale Vale, cuando estás lleno de salud Ya sé, chicos Cuando estás lleno de comida Es cuando te sube la vida, ¿no? Vale, vale, vale Te estoy dando cuenta ahora A ver, Juan ¿Qué más hay que meter aquí? Cuidado, hijo, hijo Loco, después de lo del cofre Puedes explorar la dungeon De la casa de ladrillos Seguro encontráis buenas armaduras Y reforzad la casa Escucha, escucha Me están diciendo eso Vamos a la dungeon De la casa de... De piedra esa rara ¿Qué casa? No sé Me lo han dicho Otra hipótesis Voy a tocar Eh... 8-5, ¿cómo era? La contraseña 8-6-5-6, ¿no? Vale, guardo cosas ¿Esto qué es, tío? Bola de arcilla Pico de piedra Tengo el cubo con lechecita Por si alguien lo quiere ¡Mmm, qué rico! ¡Las minas! ¡Las quieres! ¿Quiere las minas? ¡Necro, negro! ¡Necro, dale mina! Toma, toma, toma Tranquilo, crack Dale mina, dale mina Eh... Lo de subir niveles Que soy nivel 16 Eso es luego para encantamientos, Rebe ¿Y qué son los encantamientos? Pues te dan cosas Para las chetillas Pero vamos a... ¿Son las únicas minas que tienes, negro? Es que sí ¿Cuántas quieres que te de? Se puto viene ¿Alguien me acompaña a casa del millón? Eh... Vale, escucha, escucha Un momento, un momento Espérate, espérate Necesito un arma de hierro ¿Me podéis hacer o...? Bueno, estamos en tregua Pero ¿quién ha dicho el millón? No, no, pero no se puede El millón nos ha petado la casa así con tregua Vamos, vamos Se da la polla Vamos, voy contigo, Juan Venga, vení, vení Espérame Venga, yo no tengo más Es un stand Todo el rato muriendo Ese chaval que le pasa a la mente Está malito ¿Cuál es la casa del millón? ¿Qué colo es? Todo el rato muriendo, gente Eh, pues el azul Que me he metido yo sin querer No tienen nada, eh No tienen miedo de las tripas, eh Arregla el suelo Pero si no sé Ni hacerme una puta espada Voy a arreglar el suelo Yo, a mí me falta entrenar Que no nos van a banear Que ellos nos han petado la casa en tregua Justo empezó la tregua Y nos petaron la casa entera Que no, que no Que coño baneo A ver, si tenemos que castigar a alguien Antonio, que no está Fin de misterio Esa es la casa de estos A ver, nos ha robado las fotos, ¿no? Está Werly, paí Ten cuidado Ah Ha sonado Werly me está burro Vale, chicos Un montón de mierda, eh Juan, Juan Juan, tienes hueco, Juan Juan, tienes hueco Necro, negro, Juan Venid hueco, venid, venid Venid, venid La revivo, eh, Werly La revivo No, no la reviva Déjale Sí, lo vuelvo a matar Ahora, mátalo Pum Toma por culo Escucha Le disperció Juan, Juan El cofre Ah, el cofre, venid Párate, coño Voy No Yo voy para arriba Revivime Juan, ¿dónde estás? Revivime ¿A dónde? ¿Dónde estás? Revivime Revivime No puedo Necesitas una llave Espera, no me deja, Juan Juan, Juan, no me deja No me deja No me deja Porque dice que este Como si fuese la esta No puedo, eh Juan No puedo, no puedo, no puedo No me jodas, no puedo, no puedo No me deja, Juan ¿Te puedo echar para atrás? No puedo No me deja Vale, voy para allá, voy para allá No te rayes ¿Mi llave? Vale, nada He intentado Cris derecho Fameado, gente Cris derecho Se rompe ese cofre Se le cae Queda igual el escudo Que me decía lo de la Lo de la esta, ¿sabes? Joder, qué risa, loco El tiro viene detrás de mí Viene detrás de mí Me quiere matar ¿Has visto cómo ha entrado el Willy Y se ha comido la mina, negro? Joder, ¿te lo he visto? Le he visto volar Le he visto al tío Que ha hecho ¡Pum! Ha volado ¿Dónde he muerto, tío? Qué risa, loquete A tomar por culo Qué bueno ha sido La puerta no está completada O no va, pero no va Espera, espera Que yo tengo que volver a por mis cosas ¿Te queda alguna bomba? De esas Va el Willy, va el Willy con vosotros Va el Willy, ¿eh? ¿Te queda alguna bomba o algo? Sí, en mi cuerpo En mi cuerpo me queda una mina Pues escucha Voy a ponérsela dentro de la casa Que están abriendo un cofre y los pete ¿Dónde está tu cuerpo? Estoy aquí, estoy aquí Tengo a Shiro detrás Tengo a Shiro detrás Ayúdame, ayúdame No está Sí, pero no está haciendo nada Lo tengo todo Vamos a otra casa Y pon otra mina A otro sitio Roca, roca Y mi mina, y mi mina Me cago en la puta La he perdido, la he perdido ¿Tiene más minas, negro? No, te hablas ¿Qué tenía, loquete? ¿Quién me pega, coño? Hola Kencro Tweet ¿Quién me pega, coño? ¿Quién me pega, coño? Te dejo esto por aquí Para que lo mides cuando acabe el directo Vale, vaso Esto es grava Esto no es una mina Arriba está ¿Cómo se le revive? Roca Bueno, este es algo Clí derecho, clí derecho Para revivir Y que se ve ¿Qué ha pasado? Vale, vale Vamos a poner otra casa Otra casa distinta Pero tío, la tregua, gente La tregua que tregua Si nos han venido y nos han roto la casa No hemos empezado A ver, nosotros no les hemos roto la casa Técnicamente O sea, a ver Han pisado ellos una mina Técnicamente la casa Si ponéis una mina y la pisan Está ya Porque no la habéis pisado, gente A la derecha hay una piedra Que es mina Estáis cieguísimos vosotros, tío No tengo nada Lo que tenía era grava Lo que tenía era grava Vale, vamos a casa Hay que mejorar cositas de la casa ¿Qué? Habrá que mejorar cositas de la casa Hay eso, ¿no? Sí Hay que mejorar Tenemos un problema ¿Qué es lo normal o qué? Hay que te ríes, gilipollas ¿Qué te ríes? Tengo los de los bloques Para reforzar los que no los peten, eh Vale Si lo tienes tú No lo de remover ese Yo no tengo nada Me he caído como un gilipollas Vale, yo voy a dormir Pero cuánta gente tiene que dormir Para que... Son cuatro No, no, no vas a poder ¿Para qué vale dormir? Ya la mina Pues pasa el día Les habéis rogado a una mina Y la han activado ellos Encima que vais de buena Efectivamente Nosotros no hemos matado a nadie Vale ¿Quién tiene pólvora? Eh, chicos ¿Cómo pongo un bloque aquí? Y pólvora De roca, de esta Que no tengo que refinarlo De alguna manera Otra vez ha muerto el siglo, loco Pero ese chaval Pero me cago en los muertos ¿Pero por qué no puedo craftear una mina Si tengo los materiales? A ver, la mina ¿Qué es lo que pide? Hierro y pólvora Lo tengo Y lo pongo y no me sale Vamos a ver Mina Está bloqueada Ah, no se puede a lo mejor A mí no me sale Que se puede hacer la mina ¿Eh? Mine Usa el ítem Pusa la R encima Vale, a ver Anillo de minero No me sale a mí tampoco Ah, es porque está la tregua No, no, no se puede hacer No se puede hacer Ahora Creo que no se puede Bueno, me he dejado Mine Abajo, dice la gente Con lingote de hierro Y pólvora A mí mine no me sale Mine, escribe mine Le doy mine No me sale nada No te sale nada A ver, le doy a mine Ah, vale, sí, sí La veo, la veo, la veo Vale, sé cómo se hace Sí, sí, sí ¿Y qué? ¿Puedes hacer o no? Ojo ¿Lo puedes hacer o no? No, no, no me deja O sea, tengo los materiales Pero no me deja hacerlo Eh, pásamelo a mí Pásamelo, Juan Pásamelo la pólvora Y lo... Eh, te paso la... Uy, coño, te tira una flow ¿Una flow? ¿Me quieres o qué? Eh... Dile que le diga a Reven y a Ganecro Que tienen que quitar el mod Para que no se vean sus vídeos Ah, bueno, es verdad No, no, no A mí no se me ve nunca, eh ¿De qué hablas? ¿Tú cuando miras un bloque Revenal No te sale lo que es arriba? A mí me sale... Pero a mí la contrasilla no me sale No me sale a mí la contrasilla Porque no la has puesto tú Si la pones tú, sí sale Ah, vale Un saludo Vale, esto era... Queremos echar a él del equipo Nos odian y hacen bullying por su culpa No, no se puede hacer No se puede hacer la mina Está bloqueado Qué putada, tío Toma Toma Vale Un momento Voy a comer Espera, escucha Hazme una espada de hierro, por favor Lo que está escribiendo Pero, gente, si no... Me he puesto la contrasilla ¿Me la has hecho? Sí, te la he tirado, te la he tirado Sí, me has tirado una que está usada ¿Me puede dar una nueva, por favor? Está usada, coño Mi cuchara No la pongo aquí, no la veis No me jodas Te he dado todo el hierro, hijo de puta Hijo de puta Si te he dado todo el hierro yo a ti, cabrón Dame una puta espada de nueva Una que está 50% Ah, coño, que me la has devuelto, tío De puta, toma ¿Dónde están los palos? Toma esto y esto, rapido Pero, mire, tú estás viendo Cómo tenemos los cofres de cosas, tío De mierda, quiero decir, ¿no? Oye, ¿y por qué no empezamos a hacernos una caja por ahí? Buscamos un sitio, no sé Claro, es que yo esta casa la veo una mierda Esta casa es una puta mierda Claro, pero ¿por qué no...? Nos hacemos una casa oculta Oculta Cuidado Voy a buscar Voy a explorar A ver dónde podemos hacer Toma, negro, una espada Eh, ya tengo Dame una, Juan, dame una Que voy a irme yo por ahí Eh, necesito Espera, espera, necesito ¿Tú crees que soy yo a la feria o qué? Toma Juan, cállate en la puta boca y dame una espada Toma Necesito la armadura, eh Juan, ¿alguien puede hacerme...? Juan, necesito más hierro Juan parece una señora mayor, eh ¿Dónde tienes el hierro, Juan? Me estás agobiando, bebé ¿Dónde está tu tumba? Toma por el culo A ver Llevo cinco minutos Llega mis tumbos Yo me voy por ahí Que me he tenido hasta la polla Gente, voy a ir a explorar, ¿vale? A buscar casa Yo voy a hablar con un vecino Eh... Chicos No se puede ir a lo este Nos lo tienen prohibido Pero... No, a lo este no Vamos a otro sitio ¿Qué os parece? ¿Hay alguna cosa, necro Que podamos hacer... O sea, te pongo un ejemplo Si no... Si hacemos una casa en el agua En una isla, perdón ¿Podemos ir de alguna manera Hacia la isla rápido O tenemos que nadar? O sea, ¿podemos hacer un puente? Podemos hacer un barco Podemos hacer puentes Podemos ir en barca Pero yo no sé si se cuenta Una patata, cabrón ¿Cómo? Barcas, dice la gente Vale, vale, vale Sí, se puede Vale, porque estoy pensando Que igual nos vamos a tomar por culo Juan, dame algo Ni los cojones Ven que te di una hostia ¿Dónde está? Vuelve a su casa Le voy a dar algo Mi casa roba 30 veces Que me ha venido a robar Y me mata Hostia, ¿esto qué es? Hostia, necesito hierro azul, eh Escucha, somos los puerculeros de aquí No, no, ha venido yo primero Es exagerado Vale, yo me tengo que hacer todo Todo, todo, todo de hierro Voy a darle algo Voy a darle algo Gracias Joder, esto es una puta ¿Dónde coño está el shiro este? Esto es una pocilga Que no sabes ni por dónde Te puedes andar, eh Se están chivando Se están chivando, eh No creo que la mierda Si me cojo una carne Podría pasar Chúmame la polla ¿Dónde está el shiro? ¿Dónde está el shiro? Le creo que hay Revenant, ¿tienes el universal block remover En tu inventario? No ¿Seguro? Yo tampoco Escucha, lo has tirado Lo has tirado Es un mierda He tirado un montón de cosas en el Loco, pero que hay una piraña Que ha salido del agua Me está pegando ¿Pero qué es esto? O estoy arreglando la casa No me toque los cojones Vale, vamos a ver Está en un cofre de la casa Perfecto Está en un cofre de la casa O sea, la peña sabe Si estáis en la casa Pillad el universal block remover Quitad las cosas de los cofres Y quitarlos Y le cambiamos la contraseña No, no, pero ¿esa dónde está? Yo voy a abrir una llave En uno de los cofres, negro ¿De contraseña? Contraseña 8656 ¿Para qué ponemos contraseña Si la decís a todo el mundo? Porque se ha visto, Revenant Sí que hay que cambiarla por cojones No está aquí Lo has tirado Aquí no está Que yo no he tirado nada Pues aquí no está, coño Lo estás calentando ya Aquí no está Aquí no está, lo quité No está Bueno, está aquí arriba Está en la cueva Que sí, que lo dejaron en la cueva Que no lo ha cogido Lo hemos dejado en la cueva No lo cogiste Lo que te dijo A ver, podemos craftearlo Unas malas Claro, el shiro está aquí debajo ¿No? Me sale que está aquí el shiro Justo aquí Pero rollo debajo, ¿no? Aquí voy yo y lo encuentro Está mi madre en el chat, coño Vale, voy a casa ¿Estáis en casa? Sí Vale, yo estoy buscando Una nueva casa Para nosotros Lo que yo tengo es el reinforcer No el remover Ah, pues igual es eso Vale, he encontrado un sitio Debajo de la esmeralda Padre a la izquierda En el cofre Debajo de la esmeralda Padre a la izquierda Debajo de la esmeralda Padre a la izquierda Debajo de la esmeralda Padre a la izquierda Lo tengo aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Escucha, úsalo tú Que yo estoy malito Vale, pues negro Ve quitando cosas de los cofres ¿Puede? Lo importante Quita lo importante Pero cabrón Vacía los cofres No, pero eso no puedo hacerlo ¿Cómo voy a hacer eso, cabrón? Pero me cago en la puta Aquí estoy Hostia, este sitio está guapo Lo pasa igual está muy lejos ¿No, gente? Mira, aquí Osidiana Esto me lo llevo La daga esta me la llevo Vale Juan, Juan, Juan Juan, Juan Toma ¿Cómo quito esto? Vale Lo tengo ¿Y ahora qué hago? Eso le das clic derecho Y lo muevo, eh Ya está Ya está Vale, pillalo Pilla esos dos de estos Vale ¿Y ahora qué? ¿Lo voy a poner? ¿Y aquí qué hay? Mira Aquí hay Perlas de Ender Voy a coger lo importante solo Poción de lentitud Poción de daño Mira, pongo el nuevo código Lo pongo Eh, carne cruda de Bush No, escucha, escucha Ponlo tú Pon el código, Juan Pon el código, Juan Juan, tú has quitado el mod, ¿no? Ponlo tú, Juan Bueno, coña Tenemos carne cruda de Bush Carne cruda de Bush ¿Hemos matado a Bush? Juan ¿Pero este equipo qué es, tío? ¿Qué quieres? Que pongas la puta contraseña, bebé Que no puedo, bebé Sí que puedes Que te la acabo de poner No, llame, bebé, hostia Que no puedo Ven aquí, dale aquí derecho Aquí y le pones Que no puedo No me sale Tú don't have a password Pon aquí Vale, a mí sí que me sale Pero tengo puesto eso Quítalo otra vez y ponlo tú I'm sorry Muere, da igual, gente No puedo Porque este cofre te pertenece, pone ¿A mí? Pues dame el cacharro Dame el cacharro Dame el cacharro Lo quito, lo coges y lo pones Que tú tienes quitado el mod Que no tengo comida, gente Clic derecho, clic derecho Vale, lo cojo Lo cojo, pum, pum Lo pones, pon la contraseña Vale, contraseña nueva, eh Se viene Ponla, ponla, ponla Let's go Vale La gente dice que tengo que quitar los sitios O se pierden Bueno, chicos, pues Lo tenemos, lo tenemos ¿Están todos los sitios dentro? Vale, lo tengo, eh Te paso la contraseña por el WhatsApp Vale, toma, coge eso también, crack Eh, se me acaba de olvidar la contraseña No es broma Juan Juan, el retrasado Vale, creo que es esta Te la he pasado por WhatsApp, eh Coge eso Y quita el otro Ah Vale Pero un momento Voy para allá Eh, negro, pilla cosas Por favor, te lo pido Te tiro cosas al suelo Píllalas Las que puedas ¿Para qué? Si la vas a volver a poner ¿Qué haces, Juan? No, que si lo quito Se rompe todo Ah, se ha perdido lo de aquí, Juan Sí ¿Todo? Había una mierda y media Por eso lo he roto Una polla Y hemos perdido todo Dos pollas Coge eso No, venga, además Eh, que habéis roto los cofres Juan, ¿cuál es la paz? Te lo he puesto por WhatsApp Me cago en la puta Hemos perdido todo, Juan ¿Tú sabes lo que había ahí? Que no había nada, negro, cabrón Negro, que había un filete de pollo Y dos piedras ¡Ay, Dios mío! No hay nada ¿Este tío es tonto? No, tú Que acabas de perder todo lo que había aquí dentro Es el grifo, eh Negro, que había un filete de pollo Y dos piedras Me está vaciando La conversación que están teniendo, ¿vale, gente? Este llorando porque ha roto un cofre El otro porque solo había un filete de pollo Y así Vale, te suelto aquí todas las cosas Dentro de dos cervezas más Escucha, estamos llenando esto de mierda Cojo Las cosas Aquí viene Venga, esto es la mierda Pon, pon, a chuparla Va a ser la misma, va a ser la misma ¿Cómo era? Vale Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué he cambiado de arcena sin querer? De puta madre De puta madre Espera, ¿cómo he cambiado de arcena? Eres tonto ¿Por qué? ¿Liqued? ¿Liqued? ¿Cómo que lique? ¿Liqued? Intenta abrir este cofre de la derecha ¿En la misma contraseña? La misma Chicos, lo abro Vale, no hay nada Pero se puede abrir, ¿no? Sí, perfecto, claro que sí Pues de puta madre, ya está ¿Tenéis cofres? ¿Tenéis cofres listos ya? Sí Sí, lo tenemos Vale, pues de puta madre He farmeado un poquito por ahí La contraseña te la digo por vos Es que empieza por cuatro He encontrado la manera de farmear definitiva, os lo digo Este tío es... Ah, vale, vale Por los diamantes Escucha, pero que no sé qué está pasando O sea Necro, pilla cosas de este cofre Espera, que se me está buggeando el juego ¿Cuál es la contraseña, Juan? Eh... Mmm... Bueno, la dejo aquí, debo Lo dejo aquí Espera, a ver si hago esto Sí Que te diga el caneco por WhatsApp Ah, ya sé lo que está pasando Vale, vale Voy a farmearlo Vale, un momento, un momento Ya sé lo que está pasando Me están haciendo ASMR, eh Y a mí, a mí Pero muy vasto, además Pero me cago en la puta Y ya está Y voló, a ver Eh, tengo una zorrita Que me está en casa dando por culo Ven aquí Buenísimo, eh Eh... Todo por... ¡Todo de vista! ¡Sale aquí! Sería ya, coño Como ha volado el puto Welly, tío Qué bueno Vale ¡Eh, me han quitado! Juan Juan, estoy fuera ¿Quién te ha quitado la...? Hostia, pero mira cuántas ratas, tío Ya lo sé Casi me matan, eh Hay que salir y pelear todo esto Me han quitado el pico y todo Da igual, da igual Un follón de dos pares de cojones, tío Las cutrecoins, guárdalas Vale Ya sé lo que tengo que hacer Las cutrecoins Juan Vamos a matar a estos hijos de puta ¡Eh, me han quitado la espada! Nada Mata a ti, por favor Mata a ti, por favor Mata a ti, no, pero mata Cuarto, ahí la tienes tu espada Ahí la tienes, ahí la tienes Joder de puta, macho Muy bien Guarda el universal block Pero... Vamos a limpiar Taser, tengo un taser Tengo un taser ¿Qué es eso, Juan? ¿Qué es eso? A ver, dame con él Dame con él, dame con él Por el cachondo Dame Eh, me quita vida Me quita vida Estoy borracho Dame, dame, dame lo que te voy a hacer Te lo voy a echar Dale, dale No, no, pero tírame No, coño Ah, coño Vale Toma Hostia, voy Hostia, pero se gasta, eh Ah, no, pero se regenera Tiene CD Mira Pa Bueno, no sudo la polla, eh ¿Cómo? Dame, coño ¿Que te suda la polla? ¿De qué? Toma, gilipollas Que no me hace nada Pues tú eres inmune Machote Que te diga, crack Toma A mí sí que me has dado un viaje Que flipas, eh Eh ¡Hostias! Juan, toma otro Lo tengo hechidito Se ha bugado ¿Tienes otro taser? Tengo otro Ah, vale, ya se ha quitado Vale Necro, ayúdame a guardar cosas de aquí importantes Por favor, te lo pido Vale, dame cosas Mira, mira, mira Lo primero que vamos a hacer, Necro Mira esto Atención, eh Vente para acá para arriba Vente para acá para arriba Vente aquí Lo primero Quita, quita para allá Mira Pebo, píntame quién es Esto es para comer ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Se come la hechido? Eh, no puedo salir Juan, eres retrasado No puedo salir Juan Eres gilipollas Para comer, para comer aquí, ¿sabes? Mira ¿Lo ha visto? Mira a tu derecha Eres gilipollas ¿De qué? Hay que hacerte la casa grande Y poner estas cosas para decorar, tío Ya No Es que El cane que no va volando, tío ¿Y tú qué, cabrón? Poner una puta mesa En dos metros cuadrados Poner una mesa En dos metros cuadrados, loco No se puede entrar a nadie Poción de veneno, poción de veneno Vamos a cazar a la de frío Ya pa' acá Escucha, está haciendo ¿Dónde vas, Juan? Está lleno de hijos de puta ¿Dónde vas? ¿Al pueblo? Sí Voy a intentar al pueblo Voy a intentarlo, eh Nada, no te pasa nada Te puedes venir ¿Qué está llegando, Juan? Eh Que tranquilito el pueblo, eh ¡Hostias! Tranquilito de qué, cabrón Vamos a la con Barbie, ven Vamos a rolear Venga, vamos Dale, dale, dale ¿Veas a Barbie en el mapa? No, yo lo que estoy viendo Es que me están dando de hostias Estoy muriendo a mí ¿Veas a Barbie o no? Puta rata es esta, coño Pero es que no es normal Juan, ¿dónde estás? Me está pegando Barbie por la cara, eh Eh, señor gilipo Voy, voy, voy Sí, sí, yo no te siento nada, eh Ayúdame, ayúdame Este tío guansotea, eh Defíndeme, ve Grande Negro, detrás Mira, espérate Porque me está reventado Ven aquí, Juan Este tío guansotea a la peña ¿Te han matado? Ven, revime Voy, 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 voy Con todo, eh Te ha matado a la última cara Te ha matado a quién Barbie Joder, puta Como me la cogeré de reventar a la puta cara Juan, está lleno de gente, eh Dios mío, Juan No puedo, no puedo Juan, te voy a resistir ¡Soy de aquí, corre! Seguro, eh Me muero He visto otro antes, gente Lo estuve buscando Espera ¡Hostia! Juan, te vas a morir otra vez No me jodas, eh No, no, no Aquí abajo Marcos Este Hostia, vaya Qué épico esto, eh Juan, si estás aquí conmigo, loquete Dale, dale, dale No, no, no Me quedo aquí No quiero saber nada ¿Qué viene? ¿Cuál? ¿Qué viene? ¿Qué entra? ¿Tienes algo de comida? Si tuviese una mesa de crafteo Te hago 900 bocadillos ¿Cómo entraría uno de cada madre, macho? En mi caso ¿Tienes mesa? ¿Tienes madera? No Pero la pillo ahora Espérate, que este hijo de puta No sé con quién está hablando La pillamos aquí, ¿no? Está de vista, tonto Está de vista Tonto este Hostia, tengo que ir a por mi tumba Tengo que ir a por mi tumba Vale, vale, espera, espera ¿Pillo madera? Mejor nos cuento lo que estoy haciendo ¿Qué estás haciendo, tío? Pero, pero, hacerme caso ¿Hay burdeles en el pueblo? Nos vamos a hinchar ¿Qué estás haciendo? De saco Estoy haciendo de saquete Ah, que no he muerto Tengo los objetos Soy gilipollas, vale Claro, si te has resucitado Gilipollas Te has resucitado Retrasado Yo qué sé No me acuerdo Yo no tengo comida, tío Tengo que llegar a mi casa Antes de morirme Joder Me duele todo, eh Me duele el estómago, eh Vale, estamos a la de cheat ya, eh Sí Te dan un toque y mueres Tiene un corazón, eh ¿Dónde está, Juan? En el pueblo Yo lo que necesito es comer En el pueblo puede morir, ¿no? ¿Por qué los zombies están ardiendo? Porque es de día Juan, estoy aquí ¿Qué es esto? ¿Has puesto esto? ¿Has puesto esto, Juan? Yo no, tío Escucha Eh, eh, eh ¿Habéis cambiado la contraseña, hijos de puta? No Sí, es verdad Sí, coño Te la pongo Te la paso por WhatsApp Yo no te la paso Te la paso Espera Ay, Dios Qué risa, loquete Ahí la tienes Ahí va Ahí va Que se la ha puesto a Juan otra vez Espera, espera Que se la ha puesto a Juan otra vez Madre mía Un momento, un momento Un momento Vale Ya estoy chicos Ya estoy A ver, Juan ¿Nos hacemos de comer un bocadillo o qué? Necesito comida ¿Dónde estás, Juan? ¿Qué te ríes? Es que me voy a... ¿Qué haces? ¿Qué estáis haciendo, tío? Juan, me caen tú muertos ¿Qué haces? Voy a coñeja, te he pegado Tío, necesito comida, gente ¿Cómo la consigo? No puedo resucitarte, Juan ¿Qué habla? No puedo Porque te he matado yo, creo Aquí derecho No me dejes En las piernas Ahí va, Juan Es muerto, hijo No pasa nada Te espero aquí No te lo hagas robar No te calientes Sí, sí Hostia, tengo dos llaves ¿Cuál es la correcta? Tengo dos llaves Tengo dos llaves ¿Qué será acá? No puedo con este tío No ¡Me cago en Dios! ¡Faca! ¡Me cago en tus muertos! ¡Hijo de puta! ¡Sale aquí, rata! Mis cosas ¿Lo tengo? Lo sabía Juanito, let's go Vale, estoy bien Vamos a hacernos algo de comida Sí Escucha, el faca Me está disparando Vamos a matarle Vamos a por esta puta rata Esto es una lijada Necro, ven aquí Mira al gilipollas este Que nos está disparando Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí ¡Hustia, negro! ¡Necro, negro, negro! ¡Por favor! ¡Está viendo esto! ¿Qué pasa? ¡Está viendo el cuadro! ¡Está viendo el cuadro! ¡Gracias! ¿Qué le ha puesto esto? ¡Qué le ha sido! ¡Qué le ha sido! ¡Loco! ¿Qué le ha puesto? ¡Es tan gracia! No puede ser tan gracioso ¿Qué le ha puesto eso? Es el mismo que ha puesto los carteles de Figo Y el fijo de puta Hostia puta, tío Hostia Venga, negro Faka te lo quiere pegar ¿Qué? ¿Qué hacéis? Ah, Faka ¡Sale de vista! ¡Tiene un pico de diamante! ¡Vamos a matarle, corre! ¡Juan! Confío en ti más que nadie Pero no le puedo robar nada, ¿no? Sí, sí, la mata, sí ¿Pero qué hace poniéndome... ¡Ese tío es un tryhard! ¡Va cagando! Cosas ¿Qué es eso que le estás tirando? ¡Le tiro a veneno, le tiro a veneno! Grande, Juan Vamos a matar a ese hijo de puta Y a robarle el puto pico de diamante Vea, ratón, ¿no? He escuchado No tengo más pociones Se escapa, se escapa, negro Que no se escapa, que no se escapa Que se va a escapar, coño Está a un toque, ¿eh? O sea, un flechazo No, no tengo flechas Le puedo tirar una piedra Está muerto ¡Let's go! ¡Róbale! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo tenemos! ¡Let's go! ¡Chúbame la polla, maricón! ¡Pico! ¡Bala! ¡Crójate el morro de aquí! ¡A tomar por culo! ¡Bobo! ¡Bobo, ¿qué? ¡Una cámara de seguridad! ¡Una cámara de seguridad! ¡Corre, vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vuelve la cámara! ¡Yo voy a usar porno! ¡Vente! ¡Vamos a casa, corre! ¿Cómo que ponéis una porno? ¡Necro la mente! Estoy cachando, loco La puta cuarentena Me tiene malito Escucha, escucha Le acabo de quitar un pico de diamante A ver, ¿se puede disparar de lejos? ¿Tú eres gilipollas o qué? Estoy a partir de la puta cara, crack Está mirado Está bien Está de vista Necesito un bocadillo, Juan Un calamares o algo Estoy flojete Cámara Tenemos una cámara Ven para acá, ven para acá, negro Ven para la casa Que esto es el media mar ahora mismo Entra aquí Pero escucha Escucha, Juan Mira los cofres Con lo que me tiene dentro Mira, me escucha Juan, te puedo asegurar que no farmeo ¿Han parado a facas? ¿Por qué? Mira esto ¿Qué pasa, Juan? Tenemos una cámara, ¿no lo ves? No tengo pico, gente ¿Qué decís del pico? No tengo No tengo ningún pico, ¿no? Escucha El pico de diamante lo tienes tú, ¿no, Juan? Habéis matado tan fuerte a faca Que el server le dice que no está Y una para diamante Siguiente diamante Juan, de la hostia que le has pegado En la mano del server Imagínate Hablo hecho este sonido Eh, ¿cómo se usa el arco en las flechas, tío? Hostia, en la cabeza El clic derecho Vale Mantiene el clic derecho y dispara Ojo, Dios mío, no puedo más, ¿eh? Fino uno Tenía de todo el puto faca, ¿eh? Me estoy despoñando vivo, padre Y yo me duele todo, gente Tú, tú, tú Mira este cofre Cincel de diamante ¿Qué coño es esto? Escucha, guarda eso ahí Espérate Para cincelar cosas, tú Espera No me será paz, Juan Nos banean, ¿eh? Es que yo creo que esto hay que estar de paz ¿Para de qué? Le hemos matado al tío El tío estaba calentado Se ha calentado, ¿no? Le hemos reventado la puta cara ¿Me puedes devolver mis cosas, porfa? Eh, chúa, me la apoye, maricón Escucha, faca, faca Un momento, un momento, faquita ¿Cómo tienes un pico de diamante y esas cosas? Me lo he encontrado Ah, qué caso Te has encontrado, ¿no? Sí, sí, sí Escucha Tengo una pregunta para ti ¿Me disparas? ¿Me intentas dar por culo? ¿Te ponemos hasta arriba y vienes llorando? Que no, 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 no Vamos a hacer una cosa Te vamos a dar la mitad de lo que tenías Lo otro no lo hemos ganado ¿Te parece? Bueno, vale Venga Pero lo bueno me lo das Lo bueno, bueno Yo me voy a quedar con el pico de diamante, crack Hombre, no te calientes Bastante que te estaba dando algo ¿Eh? Tenías seis diamantes No, tenías dos, tenías dos Tenías tres Ahora tienes tres, ¿te parece? La mitad de lo que tenías te vamos a dar Hombre, lo que no puedes hacer es Lo que no puedes hacer es que Juan y yo estamos Estamos de risas, estamos de chill Y nos empiezas a disparar con flechas y flechipollas Y no sé qué cojones Y con la cámara, que nos estaba haciendo Ghosting Con la puta cámara ¿Qué es eso de la cámara, loco? Vale, ya estoy, ya estoy aquí ¿Dónde estáis? Ven a nuestra casa, bebé Y vamos viendo, ¿vale? ¿Qué es nuestra casa? Los 44, lapis azules, eso te dan, salgo La verde, la verde Nuestra casa, la verde La verde, que todo De nuevo, anihuana Que tengo a Shiro y a Tipo en el equipo Un poco de paz, ¿no? Bueno, yo tengo a Rebe y a Antonio ¿Qué quieres que te diga, crack? Antonio tenía diamantes A los dos minutos de entrar Bueno, porque sabes que hay un pozo Y saco la cosa, ¿sabes? Vale, ahora en serio ¿Qué quieres que te demos? Venga, te lo vamos a dar Pues, no sé Mira, tienes un anillo de compromiso ¿Con quién te vas a casar? Estoy leyendo con quién no Vale, pues mira El anillo te lo vamos a dar Fíjate No, no, el anillo no ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Con quién te quieres casar tú? Oye, tú no estás cachando por la cuarentena Déjate el anillo Sí, pero tienes que ir para casarme con alguien Fakita Faka No muevas un puto pelo Escúchame No muevas un puto pelo Aquí en la esquina Faka, aquí en la esquina Faka Aquí quieto Bájate los pantalones Y date la vuelta Bájate los pantalones Y date la vuelta Yo te lo voy a explicar Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, crack Estoy desahogado, ¿eh? Estoy, Dios mío No, te cojas Vale, vale, vale Ya me he desahogado Ahora Eh, que no hagas ahí, ¿eh? Nada, nada, no he pillado nada Tengo un puto taser, ¿eh? Tengo un puto taser que me meto un taserazo ¿Escucha eso? ¿Escucho eso? ¿Escucho eso? Medio corazón, medio corazón Párate, párate, párate Revíbelo, revíbelo Le revivo Faka, te lo revivo, ¿vale? Vale, vale, vale Cero, cero, cero ¿Ey, esta cámara de vigilancia que le ha puesto? El Faka, el Faka Eso es del Faka que nos estaba goteando Eso es un regalo, un regalo Faka, ¿cómo has sacado todas las cosas de diamante? Sea honesto ¿Qué has hecho? Eh, abajo había menas de diamante y las he picado ¿Y por qué las has picado? ¿Las has picado? Si eso está prohibido No, no, no Las han explotado ¿Queron un taserazo? Han explotado Y las Las he recogido Vale, escucha, escucha Vamos a pasar las cosas Toma, toma El anillo de compromiso No, el anillo, no, el anillo no Vale, el anillo no, vale La cabeza de este tío Que es de un admin No sé qué haces con la cabeza de un admin Toma, te la paso La cabeza de un admin No sé qué haces con ello, crack El altar de sangre Joder, tú tienes unos fetiches No, el altar es nuestro, cabrón Ah, sí, cógelo, cógelo Perdona Mira cómo iba a cogerlo Mira cómo iba a cogerlo Toma unos pantalones Por si estás preocupado Están gastados Pero bueno, son míos Huelen bien Espera, espera Toma unos pantalones Y las botitas también Toma, es un 43 este, vale ¡Eso no, eso no, eso no! ¡Eso no! Esto Coge eso También están gastados Vale, escucha Dale, de diamante tenía varias cosas El pico no Tenía dos, yo le he dado dos Yo le he dado dos diamantes Dale dos diamantes Escucha, tenía un pico ¿Y qué era el otro? La rata me ha robado el arco, gente ¿Qué más tenías? Hija de puta Paquita, ¿qué más tenías, crack? Tenía flechas Algunos materiales Bloques No, pero de diamante ¿Qué tenías? Bloques ¿De qué? Tenía el pico El pico El pico ¿Qué más? El pico de diamante, ¿no? El pico no lo vamos a quedar, ¿vale? El pico no lo voy a quedar Crack Nos lo vamos a quedar por la molestia, ¿vale? Porque nos ha molestado Por la molestia Porque nos ha molestado Sí, sí Te voy a dar Un taserazo Mira, toma Tenías 44 lápiz azul Toma, te voy a dar 22 Este no era mío No era suyo el lápiz azul ¡Porte, vuélvelo! Cierra, cierra la puerta Vaca, el anillo este, ¿qué pasa? ¿Esto cómo se usa? Fakita, ¿te puedo decir una cosa? No lo sé Fakita, Fakita No lo sabes ¡Hostia, perdón! No le mates Gente Fakita Cuéntame ¿Quieres ser mi putita? ¿Quieres ser mi putita? ¿Onde va? ¿Onde va? Para la esquina, para la esquina Te voy a tratar mejor que el millor, ¿eh? También te digo Tampoco es difícil eso Vale, también tengo un libro Sí, ese era mío Toma, letelo ¿Qué más? Suerte, María Tenía algún pico que me podéis dar, ¿no? Sí, claro Sí, sí, sí Toma, uno de hierro Medio gasto Vale ¿Te hace gracia la situación? ¿Te estás riendo? No, no, no No volverá a ocurrir ¿Escuchaba esto? ¿Escuchaba esto? Está el pobre aquí Escucha, te voy a dar otra cosa Toma Un poco de mi leche Un jugo con leche ahí la tienes ¿Esto lo bebe? ¿Qué haces? Escucha ¿Por qué te lo bebes? ¿Por qué te lo bebes? ¡Te lo ha ansiado! ¡Ah, cabrón! Es para la esquina, para la esquina ¿Dónde va? Toma Entonces empate Un jugo con leche de pollo ¿Por qué el rebelde está en humo de los pies? Y pan, mete el pan dentro Y un libro ¿Necesitas algo más? Faka Vámonos en la puerta Tú te vas a ir para tu casa Y no vas a volver a pasar por aquí, ¿vale? Vale, nunca más, nunca más Venga, tira para allá Te quiero, Faka, vale ¡Corre, coño! ¡Corre! Vale, vale Nos vemos Me voy a morir Me voy a morir No muera, no muera, no muera, gilipollas Y se muere, vamos a resaltar No está muerto, gilipollas ¿Puedeis? Vamos a ver, Faka Pues nos das algo a cambio Te revivimos o no? Vale, Faka, si te revivimos Nos tiene que dar los dos diamantes también No, no, no Uno, uno No, 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 no Déjame, déjame que me matan ¡Me voy a levantar! ¡Eh, se ha petado esto, hostia! Se ha roto la puerta, se ha roto la puerta ¡Ayuda, chicos! Me muero, me muero, me muero Me ha matado Juan, resuítame Juan, resuítame Juan, Juan ¿Eso es gilipollas? Eh, hermano, hermano Pero tú, me cago en la puta Juan, resuítame Queda un minuto, eh En negro, en negro Me tienes que resuítar, eh ¿No estás? Estoy con los putos, con todo el mundo Justo al lado de casa Según Sans, abajo En frente, justo en frente Según sales, hay bichos ahí Mátalos y me puede asustar 30 segundos Me ha robado el horno del hierro del horno Grande 20 segundos, Juan No, 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 que me matan Yo nunca que nadie Estamos intentándolo, de verdad ¿Lo dejas? ¡Juan! ¡Abajo, abajo! Acabé de saltar 10 segundos, chicos Juan Me han matado Que te han matado, mi cojón En la boca, que hablas Ya lo sé, me han matado No pasa la culpa ya A ver Me matan, me matan Me he robado yo Y no creo ¿Qué cojones es esto? Reven a entrar vivo Dale, dale, dale 20 segundos 20 segundos No me lo creo Buena ¿Y este bicho qué es, tío? ¿Dónde se supone que estoy? Yo me voy No tenemos Sabéis que no tenemos puertas, ¿no? Estoy llegando Esto es como en los pueblos Aquí no hace falta puertas, ni nada Yo duermo con la puerta abierta De puta madre Tenemos un montón de mierda Estoy llegando Estoy llegando Chicos, chicos, chicos Voy con todo Somos ricos, eh Fuera coña Somos ricos Tú no has visto Tú no has visto Tú has visto los cofres bien, Juan Sí, sí Hay una de mierda Esto hay que organizarlo Porque hay un tío Que se llama aquí cartógrafo ¿Quién es? Juan ¿Este quién es? No sé, un cartógrafo Enciérrala Que no se escape Me duele la tripa, eh Interactuar ¿Me puedo casar con él? Grisas Esto es graciosísimo ¿Quién es este? Ve a casa Vete a tu casa Aquí, pollas No casada No está casada Coral, eh Pero si es un pavo No, no, es buena tía No, no, tiene tetitas Es verdad Tengulares como las de Lara Croft Es verdad Está lleno de bichos esto, chicos Está lleno de bichos Me voy a morir ¿Cómo me caso con esta? Que no le meta a mi mujer Eh, Juan Como me voy a coletar Se me mata Interactuar Pero, Juan Flirtear Besar Juan, que esta mujer Tiene unos años Tengo todo, tengo todo ¿Te gustan maduritas, Juan? Me gustan mayores Eh, abrime la puerta, chicos ¿Por qué eres tan patético, me ha dicho? Abrime la puerta, gente Eh, eh ¿Por qué están saliendo un montón? Hay una monja En casa, Juan Me caso con esta, me caso con esta Juan, que es una monja Otra está casada con esta No me caso Son los que más quieren ¡Ah! Chicos, ¿me vais a abrir por algún sitio? Necesito entrar, eh Me cago en la puta ¡Gente! Juan, Juan, escúchame ¡JUAN, Juan, Juan, Juan! ¡Está! Juan, escúchame Una monja que está aquí ¿Qué haces de aquí, gente? Necro Si dejamos a este fuera Dos para dos, Juan ¿Pero qué hace? Y este tío ¿Quién es el tío? A ver, a ver qué dice la monja Uno se queda sin follar hoy ¡Trueque! Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, bebé Ven, ven, ven arriba Que te lo voy a explicar ¿Cómo la voy a poner, eh? ¿Cómo la voy a poner? ¿Vienes o no, bebé? ¿Está quién es? Necro, ten cuidadito Que es una monja ¡Rosalía! Está aquí Rosalía La monja tiene un puntazo La monja tiene un puntazo A ver, a la cama, a la cama Venid conmigo No, no me deja Dice que hay monstruos cerca Rebe, dice que hay monstruos cerca Rebe, sal de aquí Juan ¿Cuánto está la cámara que nos graban? Regalo ¿Cómo van a salir de estos lados? Luego, los nudos Eh, eh, pagafanteo Pagafanteo Montar a caballo Montar a caballo ¿Qué significa? Me la follo Montar a caballo Ah, no La monja me ha rechazado, eh Toma, dale tú el anillo, Revenant A ver si te quiere A ver Dale, clic derecho Interactuar, regalar Vale, a ver ¿Con la monja? No, yo con Rosalía Clic derecho Interactuar Regalar 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 No me dice nada, Juan Sí, dale clic derecho Al anillo abajo Si no, igual soy yo, eh El elegido Pero todavía no te conozco lo suficiente Deja a mí, deja a mí Dale a mi anillo Que a mí me ha hecho ojitos Me ha hecho ojitos Control, control, Q Ah, el anillo Uy, perdón ¿Qué quieres? Eh, Rebe, dame la espada Que se me ha caído ¿Qué quieres? El anillo o la espada Las dos cosas Y ahora la otra Vale, vale Se lo voy a explicar, eh Tú que me estás haciendo ASMR Está en el oído, tío Toma, te tiro eso Que se me ha caído A ver Ah, coño Cállate un rato ¿Cómo le doy esto, Juan? El anillo Interactuar, regalar Interactuar Bueno, primero voy a bromear Porque yo soy muy gracioso Se ríe, ¿no? Qué gracioso ¿Has escuchado lo de las vacas? Eh, cállate, coño Es un rato bonito Abrazar Muchas gracias Necesitaba eso Y ahora te voy a besar Ojalá este momento durase para siempre ¡Es mi momento! ¡Regalo! Dale No, me siento a la gana No tengo todo lo suficiente Eh, bueno Es la polla ¿Qué quieres? Es gilipollas No te gusta a nadie Sale de vista, coño Nada por culo Chicos, no era nuestra mujer, eh Ey, ¿por qué tengo dos libros? Chicos, ¿por qué tengo dos libros? Toma, yo paso del anillo este, eh No me quiere nadie Pobre monja, tío La que la cayó en un momento Me cago en la puta Pobrecilla, tío Escucha, hay algún espíritu Aquí nos están Nos están susurrando, ¿no? Bueno, bueno Mira, negro Asómate Hostias Vaya ritual satánico, ¿no? No cae ahí, chaval Eh, se acaba de colar Una puta rata ¿Dónde está? Escucha Escucha, porque tenemos gente aquí Loco, la Rosaliña Esta, la Rosaliña ¿Por qué han spameado aquí? Eso, tío Yo, trueque Mira, mira Le puedes dar cosas Pero, tío ¿Quién está susurrando? En serio ¿Qué puto coña? Jalepid, tú Yo creo que deberían de quitar bichos Ahí hay demasiado Es una fumada que no veas Juan, eh Juan, llevamos una hora sin hacer nada Pero worth it, ¿no? Sí, sí, worth it Rosaliña Déjame, déjame mi espacio personal Por favor, Rosaliña No voy a contar lo que he hecho Porque no lo puedo contar Juan Pero hacerme caso Es farmear Juan, metió un taserazo a esta tía Que me está agobiando, coño Déjame tranquilo, coño Le dao Cero hearts No casada Esta no está casada, eh Quédate aquí A mí déjame en paz, coño ¿Esto qué es? No hay nada Está guapísimo Como suena el taser, eh, tío Ya, el taser es río Si salió tiga casadas Son los mejores del mundo A mi marido le encantan Nekro, aquí tienes una casada Que a ti te gustan No, no, no No digas eso, cabrón No quiero que me guste Hostia, Nekro Está aquí, bebé Nekro, ven ¿Dónde estás? Ven Ven, 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 ven ¿Un ganchito? ¿Qué más de qué? Secuéstralo Lo llevamos a casa Cógelo, cógelo Voy a guardar cosas Que tengo demasiadas, eh Vete pa'ca Espera, espera, que tengo muchas cosas Espera, espera, vamos a guardar cosas ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Que tengo una cuerda Que se la ha hecho al cuello No me acuerdo de la contraseña, eh Espera, le voy a buscar otra No me acuerdo Vete, Juan Voy, voy, voy ¿Dónde hay un bebé? Espera aquí Tengo una cuerda Se la ha hecho al cuello Peta Aquí, aquí En esta casa Peta, ¿eh? Hostia, está todo petado, ¿no? Hostia, es que no podemos guardar Escucha Eh, Juan No tengo slot, ¿eh? Aparte de... ¿No tenemos qué? Hay que guardar cosas, eh Coño, pero a cofre Ya, bueno Eh, tengo un tocadiscos ¿De dónde ha salido eso, loco? Eso, no, no lo he conseguido yo ¿Y cómo lo tengo yo? Pues yo qué sé Te habrás cogido Nada, me dice Miau, el puto bebé Eh, no, no lo puedo Necesito un bocadillo ¿Alguien tiene algo de comer, gente? Y con esta me caso Mis albóndigas caseras Que me da igual, coño Está casada, coño Ah, que ya está casada Hay operadores en Minecraft, loco Juan, ¿tienes por ahí Un pico de lábis Para comer algo? Espérate, que yo he matado al faca ¿Por qué otra vez? Porque no ha quitado hierro ¿Cómo lo sabes? Ghosting, ¿no? Ghosting ¿Quién me está pegando? Juan, no sé si quieres Me estoy parando al faca Mira, le he dado otra Vamos, vamos a por el faca Vamos a por el faca Vamos a por el faca Hay una iglesia, eh En el juego Nos casamos, Juan ¿Hay una iglesia? Hay una iglesia Nos podemos casar, eh Espera Joder, Juan Hijo Déjalo, déjalo Está muy lejos Así con vosotros, chicos No puedo coger a niños Como tonto No puedo coger a gente con la cuerda, tío El Rich está matando a un tío con armadura gigante Con hacha gigante Claro, es que el Rich está jugando ¿Me entiendes? Y nosotros, pues, borachos El Rich está jugando al Minecraft Como tiene que ser Necesito Necesito carne A pesar del mono Vamos a ver Vale Mira cómo corre la putita Estoy aquí, chicos Vale, ¿dónde está Juan? Está Faga Faga está por ahí Dejarle, ¿no? A ver, ya ¿Tienes carne, Necro? No, o sea, sí Pero necesito cocinar Yo me la como, cruda Cruda, no Que te quedas, Juanito Ya, me muero, me muero Necro, toma Toma, toma, toma Que me voy a morir ¿Pero cómo te vas a morir? ¿De qué? ¿Dónde estás, Rebe? ¡Morir de hambre, coño! Toma Pero que esta gente Está luchando con un boss En una cueva No, pero no me tires eso Pero que tú puedes resucitar ahora ¿Cómo? Escucha, escucha Un horno No, no puedo hacerlo Joder, va mucho mejor el servidor, tío Y el horno como sea Hay un montón de gente ya, eh Estamos pocos ahora Que esa gente está Que, gente ¿Qué están haciendo los otros? Los dioses te tiran rayos, Rebe Me coman la polla los dioses Eh, cuidado No digas eso Los dioses Lo voy a hacer Vale, vale Un momento, un momento Eh... Voy a mear Me estoy meando, eh Subid al edificio del cielo ¿Cómo subimos? Eh, hay un edificio del cielo Eh, escucha, escucha, escucha Juan, 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 Juan ¿Qué quieres? Vamos a coger Vamos allá arriba Vamos allá arriba Ven, ven, ven Te espero aquí, eh Escucha, vamos a picar a full Y vamos al este del cielo A ver qué hay Ahora vengo, eh Negro, mátame Mátame y revíveme Mátame y revíveme ¿A qué, a qué, a qué? ¡Ah! Negro, hijo, con un poco de cariño, ¿no? Que nos conocemos hace mucho Toma Te estoy poniendo el culito Uf O te estoy poniendo Este hombre necesita que se acabe la cuarentena ya, eh Mira el faca, mira el faca ¡Faca, hijo de puta!